Muchas gracias por su atención. Muy buenos días a todos los asistentes. Bienvenidos a este segundo día. Miércoles catorce de julio al primer congreso internacional de economía circular veinte veintiuno fase dos financiar el bioemprendimiento. El día de hoy como objetivo de las tres mesas que estarán presentando ponencias es difundir buenas prácticas de formulación, evaluación, y financiamiento de proyectos y emprendimientos de la bioeconomía circular para fomentar la sostenibilidad. El tema general es aciertos y errores frecuentes. Me presento, soy Arturo Hernández Montes, profesor del Universidad Autónoma de Catingo, y voy a tener el privilegio de moderar esta mesa. Las tres mesas van a estar hablando sobre los siguientes temas. La primera mesa, mesa tres, es cómo generar proyectos de inversión atractivos. La siguiente mesa, en la siguiente hora, que sería de diez a once, es errores comunes en la integración de proyectos. Y finalmente, la mesa cinco, de las once a las doce, la temática central va a ser quiénes somos y cómo podemos apoyar. Entonces, va a ser una sesión interesante, sobre todo para todos aquellos que están ávidos de información para poder trabajar con este tema. Bien, el día de hoy, recuerden, vamos a tener en la primera mesa tres, tres personas que van a presentar ponentes, que van a tener quince minutos cada uno de ellos, y vamos a iniciar con el primer ponente, que es el doctor Enrique Galindo Fentánez. Voy a comentar algunos datos de su semblanza. El doctor Enrique Galindo Fentánez es ingeniero químico por la Universidad Autónoma de Puebla y doctor en biotecnología por la UNAM. Es investigador titular en el Instituto de Biotecnología del UNAM y director de la Agroempresa Agroampe Técnico. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores en su nivel más alto y ha publicado alrededor de ciento treinta y un artículos de investigación en revistas científicas internacionales y cerca de noventa artículos de divulgación. Ha dirigido alrededor de veintiséis tesis de licenciatura y treinta y siete de posgrado. En los aspectos de innovación tecnológica es autor de siete patentes otorgadas. Fundó la empresa Agroambiotecnia, la cual logró poner en el mercado el primer biofungicida foliar completamente desarrollado en México, Fungifrid A. B. Es editor o coeditor de seis libros y autor del libro El que hacía de la ciencia experimental dos mil trece. Este libro ha sido traducido al portugués y publicado en Brasil en dos mil catorce. El doctor Galindo ha sido profesor del curso Metología en la Investigación a nivel de bachillerato. El mismo doctor es editor de Biotecnología en Movimiento, la revista de divulgación. y la trayectoria del doctor Galindo ha sido reconocida con varios premios destacando en dos mil quince el premio nacional de ciencias y artes en la categoría de innovación, tecnología y diseño. Muy bien, con estos antecedentes en la presentación del doctor Galindo, es un gusto que esté con nosotros, doctor, y tiene ahora sí quince minutos para su ponencia. Adelante, escuchando. Muchas gracias, muy amable. Voy a compartir pantalla. ¿Se ve bien la pantalla? Correctamente, bien. Perfecto. Bueno, antes que nada quiero agradecer a los organizadores de este congreso la muy amable invitación que me hicieron para compartir algunos de nuestros desarrollos. Muchas gracias a todos y gracias al público asistente por su atención. Debo mencionar que yo hablo a nombre de mis colegas socios de la empresa Agro y Biotecnia, el biólogo Carlos Roberto Gutiérrez y Leobardo Serrano, y bueno, ya irán viendo varios colaboradores que estuvieron en el camino. Les voy a contar un poco la historia de cómo se gestó este biofungicida desarrollado en México, que se llama fungifría B. Bueno, de forma global se sabe que por plagas y enfermedades se estiman pérdidas entre 5 y 10 por ciento en países desarrollados y hasta de 50 por ciento en países en desarrollo. Normalmente, en la agricultura, el control de estas plagas y enfermedades se lleva a cabo por el control de con pesticidas de síntesis química, que si bien han tenido un efecto muy importante en el aumento de la productividad agrícola, también tiene ciertas desventajas. Estas desventajas son su baja especificidad, o sea, mata todo lo que hace que se genere una disminución de la microflora benéfica. Son muy tóxicos, lo cual esto les da problemas de residualidad, o sea, sobre todo en los países que tienen muy regulado los niveles de residualidad que se permiten en los frutos de exportación o verduras. Y la otra es que con relativa facilidad generan resistencia. Esto quiere decir que puede disminuir su eficiencia. Cada vez se tienen que aplicar mayores concentraciones del biofungicida, perdón, del fungicida sintético con el fin de mantener la eficiencia. Esto lleva a una disyuntiva a los agricultores. Los agricultores, si quieren producir productos sanos, pueden hacerlo con los pesticidas sintéticos, sin embargo, la residualidad no los hace inocuos. Entonces, por otro lado, si no se usa el fungicida y por lo tanto los productos son inocuos, entonces no tienen el problema de la sanidad. ¿Cómo se aborda este problema? Pues lo abordamos a través de un concepto que se llama control biológico, que no es un concepto nuevo, es un concepto bastante antiguo en biología, que lo podemos definir como el uso de organismos enemigos naturales del patógeno para reducir o eliminar sus efectos dañinos. Aquí, por ejemplo, muestro un ejemplo de antagonismo por antibiósis entre dos microorganismos, una bacteria, que es lo que se ve aquí en las colonias, color café, y hemos sembrado al mismo tiempo un hongo que ocasiona una enfermedad en muchos frutas y verduras, como el mango, por ejemplo, y entonces lo que se puede ver es que alrededor de las colonias de la bacteria hay una zona de inhibición en donde el hongo no puede crecer. Eso quiere decir que esta bacteria, que es una bacteria aislada del propio campo de cultivo, tiene efectos antifúngicos que pueden ser usados para controlar la enfermedad ocasionada por este hongo. Obviamente los sistemas de control biológico tienen ventajas, son inocuos, o sea, generalmente los microorganismos que se usan para elaborar estos estos productos son los denominados gras o seguros, no generan resistencia debido a que este microorganismo tiene múltiples mecanismos de acción, además de la antibiosis, es muy difícil que se genere resistencia, pero hay que enfatizar que el control también es a largo plazo, muchas veces los agricultores quisieran obviamente que el producto funcionara en la cosecha que están en este momento y no en la cosecha dentro de un año. Sin embargo, como verán más adelante, los productos de control biológico pueden controlar enfermedades a largo plazo. Les voy a dar el ejemplo del mango. México es uno de los principales exportadores de mango a nivel mundial, aunque sólo exporta el 14% de su producción. Esto en parte es debido por una afección que tienen los mangos, una enfermedad que se llama antracnosis, que es causada por este hongo que se llama coletotricungloesproides. Este hongo puede infectar las flores, puede infectar las hojas, puede infectar los pedúnculos de los mangos, o puede infectar la superficie de los frutos. Y se caracteriza por generar típicas manchas negras donde el hongo está proliferando. Por ejemplo, en este caso, este mango que hubiera podido ser de este tamaño, como se dice coloquialmente en el campo, se momificó y debido a la infección quedó en un mango muy reducido. Esta enfermedad es una enfermedad que afecta hasta el 60% de los frutos a nivel internacional. Y este es un huerto en Sinaloa, debo decir, Sinaloa es el principal estado exportador de mango del país, y los mangos que se exportan obviamente tienen que tener esta calidad. Entonces, les decía, los productores de mango sufrían una disyuntiva. Si no usaban el pesticida sintético, entonces iban a tener mangos como estos, en donde se generan tracnosis, y entonces no los podían exportar. Sin embargo, si usaban el pesticida y obtenían mangos como estos, ahora tenían mangos de calidad, pero ahora no los podían exportar por la residualidad del pesticida sintético. Eso lo abordamos a través de un enfoque biotecnológico. Ahora, para entrar en tema, ¿cuáles son los aspectos que son necesarios para el desarrollo de productos comerciales? Y aquí subrayé la palabra comercial como agentes de control biológico de fitopatógenos. Bueno, primero hay que ir al campo y obtener el aislamiento de los antagonistas, seleccionarlos, hacer trabajo de microbiología para seleccionar los antagonistas y generar una tecnología de producción, ya sea a nivel laboratorio y planta piloto. Generalmente, a nivel académico, estas son las tres actividades que se llevan a cabo típicamente. Sin embargo, para poder llegar al mercado, hay otras etapas que aquí he puesto con rojo, que son necesarias para que el producto llegue al mercado. El primero de ellos es lograr una formulación estable, con alta vida de anaquel, que permita que el producto pueda ser estable por mucho tiempo. Hay que escalar el proceso a nivel de fermentadores industriales y hacer pruebas extensivas de campo para probar su efectividad. Una vez hecho esto, obviamente tenemos que optar por el registro. En este caso se tienen que registrar ante dos instancias regulatorias en México, que es la Secretaría de Agricultura y la Secretaría de Salud a través de COFEPRIS, para registrar su efectividad y su inocuidad. Una vez obtenido el registro, que es, digamos, el permiso para producir comercialmente el producto, se tiene que empezar a hacer la producción industrial y finalmente llevar a cabo la comercialización. Entonces, de lo que les voy a hablar brevemente es cómo hicimos estos procesos, sobre todo los que están marcados en rojo, que son los que típicamente no se hacen en una institución de investigación. Nuestro proyecto empezó en el año 2000 con una prueba de concepto. Es una caja de Petri en donde en estos pocitos hemos puesto la bacteria antagonista. Aquí hemos puesto agua y sembramos el hongo patógeno coletotricomulosporoides. Como ustedes pueden ver, donde hay agua, el crecimiento del hongo es irrestricto, o sea, puede seguir creciendo hasta el pocito. Mientras que en el caso donde está la bacteria, hay una zona bien delimitada en donde no puede crecer el hongo fitopatógeno. Entonces, esto quiere decir que este microorganismo puede ser usado para controlar este hongo. No fue sino hasta 12 años después que llegamos al mercado con el producto Fungifría B, de los cuales voy a contar muy brevemente algunos de los aspectos más relevantes que tuvimos el proyecto. Vean que he puesto una línea recta aquí entre la prueba de concepto y el producto, pero realmente en honor a la verdad, el camino fue muchísimo más sinuoso que una línea recta, como lo trato de ilustrar aquí. Hubo muchas inconvenientes en el camino, obstáculos que tuvimos que lograr, que superar, pero que finalmente lograron poner en el mercado este producto. Aquí les muestro el esquema para el desarrollo de un biofungicida. Fuimos primero al campo en Sinaloa para seleccionar cepas, coleccionamos cepas de hojas, de frutos, hicimos trabajo de microbiología para establecer los mecanismos de antagonismo y de aquí pues se generaron los que le llamamos los productos académicos, que son principalmente los artículos de investigación, los estudiantes graduados, las presentaciones en congresos. Esto lo hicimos en colaboración con el CIAD de la unidad Culiacán y hicimos otros aspectos en donde escalamos el proceso de producción, puesto que digamos somos expertos en procesos de fermentación, formulamos un producto y los llevamos a pruebas de campo. Posteriormente hubo necesidad de formar una empresa, les voy a contar brevemente cómo fue esto, la cual pudo escalar el proceso, se pudieron obtener los registros de inocuidad y de efectividad y finalmente la comercialización que la logramos a través de una asociación estratégica con la empresa FMC Agroquímica de México. Debido a que tengo poco tiempo para presentar toda la historia, pueden, aquellos interesados pueden consultar estos dos artículos que hemos publicado y que son de acceso libre, este que publicamos en 2013 en el Electronic Journal of Biotechnology o bien este que publicamos en 2015 en la revista TIP, que es una revista especializada en ciencias químico-biológicas. Ahí pueden ver los detalles de lo que les voy a presentar hoy muy sucintamente. Bueno, como les decía, después de hacer la parte académica, hasta las pruebas de campo, publicamos un artículo en una revista que edita la Secretaría de Agricultura que se llama Claridades Agropecuarias. Describimos el producto con la idea de promocionar la tecnología y bueno, nos contactó esta empresa, el Rodeo Fruit, que nos dijo, pues sí, me interesa mucho el producto, pero yo lo que necesito no es la tecnología, sino el producto. Entonces fuimos, hicimos un trabajo de licenciamiento y aunque esta es una caricatura que caracteriza lo que nos dijeron los empresarios, aquí en la parte de abajo dice, este es un proyecto muy innovativo, pero me temo que no lo podemos considerar ya que nunca se ha hecho antes. Obviamente, esto es broma, era esa más o menos resumía lo que nos decían las empresas a las que les ofrecimos la tecnología que ya teníamos disponible en 2005. Entonces, ¿qué opciones teníamos? Bueno, podíamos, teníamos tres opciones, finalmente una era seguir promoviendo la tecnología que ya habíamos hecho, publicarla y archivarla o crear una empresa. Finalmente, no muy convencidos, nos decidimos por crear una empresa. Esta empresa se incubó en el Centro Morelense de Innovación y Transferencia de Tecnología. Después hubo que firmar un convenio entre la UNAM y el SEAT, que son los propietarios, y un convenio de licenciamiento de tecnología entre la UNAM y el SEAT y Agro y Biotecnia, y finalmente un convenio de comercialización entre Agro y Biotecnia y FMC. La empresa que fundamos se llama Agro y Biotecnia, Sociedad de Recursos Limitados Microindustriales, como la formamos, la formamos en 2008. Es una empresa pequeña, pero dedicada fundamentalmente al desarrollo científico y tecnológico. Queremos ser una empresa que pueda resolver problemas importantes del campo mexicano. Después, llegamos al escalamiento del proceso, lo llevamos hasta los 20 mil litros. Estas son las características del producto. Es un producto que tiene una vida de anaquel de más de cuatro años. Lo aplicamos en campo y aquí están los resultados de campo. Este es el caso del testigo comercial. Cuando se aplica el testigo comercial, solamente se logran el 27% de mangos de alta calidad de exportación, mientras que cuando se usa nuestro producto se obtiene el 81% hasta el 81%. Esto quiere decir que podemos incrementar hasta 300% la capacidad de exportación. El 29 de abril nos otorgaron finalmente el registro de la Secretaría de Salud, así como la patente nos las otorgaron en 2011. Tuvimos que cubrir una serie de requisitos, sobre todo respecto a la toxicología del producto. Después lo probamos, además de mango, en otros cultivos como papaya, por ejemplo. Aquí se puede ver el testigo con agua, el testigo químico y el que usa fungifrí, en donde pueden ver papayas completamente libres de antragnosis. Actualmente tiene el registro OMRI y está registrado para todos estos productos, más de 25 productos contra tres diferentes enfermedades ocasionadas por OMRI. Les dije, finalmente hicimos un convenio con FMC para comercializar el producto. La Universidad le dio una muy amplia divulgación al proyecto que hicimos. Y bueno, estas son las características que tiene este producto. Es una bacteria única aislada del follaje, con alta sobrevivencia foliar. Son esporas resistentes al calor y la radiación. Utiliza un soporte que maximiza la sobrevivencia de las esporas y su germinación. Tiene cerca de mil millones por gramo de bacterias del género Bacillus y es una bacteria que produce muchos metabolitos, biopolímeros y promotores de crecimiento. Y es particularmente efectivo cuando se aplica de forma preventiva. A mucho orgullo, la etiqueta del producto dice producto formulado con tecnología del Instituto de Biotecnología de la UNAM y el CIAC Culiacán y ha recibido premios muy importantes incluyendo el premio ADEAD de innovación tecnológica en 2014, el premio innovadores de América en 2014 también y el premio innovagro en la categoría de tecnología para la versión 2017. Con esto estoy por terminar. ¿Cuáles han sido las claves del éxito de este proyecto? Primero, las sobresalientes características técnicas del producto, el alto nivel académico y la colaboración multidisciplinaria que tuvimos, la participación de productores y exportadores de mango en las pruebas comerciales del producto, la creación de la empresa de spin-off, que fue la que hizo posible que el producto se llevara al mercado y la alianza con una empresa comercializadora con interés en la innovación. Y bueno, el apoyo económico del gobierno federal y estatal. Nosotros recibimos fondos de los fideicomisos de el fondo, de los fondos mixtos con el gobierno del estado de Morelos y un fondo sectorial de la Secretaría de Agricultura. Muchas gracias. Con esto les agradezco a nombre de agro y biotecnia y de FMC y del Instituto de Biotecnología de la UNAM y aquí está mi correo electrónico si alguien quiere contactar. Aprovecho nada más para si tienen más curiosidad, publicamos en nuestra revista Biotecnología en Movimiento, en el número 24, un número especial sobre agentes de control biológico y bueno, este es el último número de la revista en donde, por ejemplo, hacemos mención a cinco nuevas patentes que se han dado en del IBET. Entonces, estoy a sus órdenes en este correo electrónico. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Galindo. Pueden hacer sus preguntas, si tuvieran alguna, a través del chat y al final de las tres presentaciones iniciales, pasaremos a la sesión de preguntas. Entonces, vamos a dar paso al segundo ponente, que es el doctor Alejandro Alejandro Torres. Él cursó la carrera de ingeniería química en la Universidad de Guadalajara para posteriormente obtener el grado de maestro y doctor en ciencias bioquímicas en el Instituto de Biotecnología de la UNAM, con especialidad en biocatálisis en el laboratorio del doctor Agustín documental. Se integró en el laboratorio del doctor Enrique Rudiño, con quien trabajó durante dos años en el desarrollo de inhibidores de Neuraminigasa. Después de concluir su formación académica, emprendió con una tecnología desarrollada ante la maestría. Desde entonces, ha asistido a varios cursos tópicos y programas relacionados con el emprendimiento. Es director ejecutivo y cofundador de Applied Biotech, empresa en la que desarrolla habilidades en diferentes áreas. Bajo su dirección, en el 2017, Applied Biotech obtuvo el cuarto lugar en el Clean Tech Challenge México. En el 2018, participó en un programa de aceleración en los Países Bajos en la aceleradora Hightech XL. En ese mismo año, obtuvo un reconocimiento especial en el Premio Nacional de Emprendedores. La empresa es acreedora del Premio Nacional de Tecnología e Innovación. El título de su ponencia es un emprendimiento picante. Vamos a ver si está picante. Adelante, doctor Torre. Buen día. Ahí pueden ver mi presentación. Sí, sí, sí podemos verla. Si le puede dar abajo, exactamente ahí para que se... Excelente, excelente. Buen día a todos los asistentes. Muchas gracias a los organizadores por la amable invitación a participar en el Congreso de Bioeconomía Circular. Y yo voy a presentarles, pues, el caso particular de Applied Biotech. Applied Biotech es una spin-off, un spin-out que se genera a partir de una tecnología que desarrollamos en el Instituto de Biotecnología, que tiene que ver mucho con los compuestos picantes del Chile. Entonces, por eso, este es un emprendimiento picante o pungente. Applied Biotech es una empresa que está aquí para empoderar a la naturaleza a través de la biotecnología, ¿no? El día de ayer tuvimos oportunidad de ver cómo es necesaria la biotecnología, sobre todo en una bioeconomía circular, y cómo tenemos que hacer del conocimiento acumulado de la naturaleza, nuestro principal activo, nuestro principal capital. Applied Biotech está, que hace soluciones alternativas para problemas de la salud y medio ambiente. ¿Cómo los hacemos? Pues a través de eso que les comentaba, del conocimiento acumulado de la naturaleza, ¿no? Porque no hay mayor activo que existe ahí, las soluciones están ahí presentes, solo hay que encontrarlas. Han sido generadas a partir de prueba y error durante millones de años, entonces creo que ese es uno de los principales activos. ¿Y por qué estamos aquí? Pues para detener y prevenir el daño a los recursos naturales que tanto hemos causado. El core de la empresa o el pilar de la empresa tiene que ver con los capsaicinoides. Los capsaicinoides son esas moléculas que pican del chile. Creo yo que no hay molécula más mexicana que los capsaicinoides, porque pues hasta de chiquitos convivimos con los capsaicinoides, ¿no? Y los mexicanos y los asiáticos quizás somos la única especie que nos gusta esa sensación de picor, las demás especies no es así. ¿Cuál es nuestra propuesta de valor? Bueno, pues generar estos compuestos a través de la biotecnología, sin la necesidad de sembrar una sola planta de chile, ni tener que manipular transgénicos, olvidándonos de todo el proceso de agricultura que requieren los chiles para la producción de estos metabolitos. Con esta tecnología, pues es tres veces más económico un proceso, 20 veces más rápido y mucho más sustentable, pues no se necesitan pesticidas sintéticos o químicos tóxicos para mantener una planta saludable. No requerimos de grandes extensiones de tierra, pues no sembramos nada, no requerimos del consumo de agua. En fin, hay muchas cosas que este proceso llega a suplantar. Y no digo que no sea bueno el cultivo del chile. Yo creo que los chiles se deben de cultivar y tenemos que proteger todas las especies, sobre todo las mexicanas. Pero cuando estos metabolitos se utilizan para algo que no es el consumo per se, pues existen tecnologías como la que sustenta Applied Biotech. Y como lo decía el doctor Galindo, pues cuando uno genera un proyecto de emprendimiento, cuando está en el sueño de tener una empresa, pues parece que el camino es así, una línea recta, de la noche a la mañana, uno tiene una buena idea y dice claro, pues esto va a ser el próximo Facebook o el próximo Amazon. Cuando en realidad, pues la cosa es un poco más complicada y pues el camino se parece más a la línea roja que está a la derecha. Muchas veces uno se olvida de procesos del sector privado, en particular nosotros que venimos de la academia, tenemos algunos conceptos del sector privado, ni siquiera los conocemos olvidados y entonces es cuando uno empieza a dar vueltas en círculo. Sin embargo, a pesar del altibajos, pues existen recompensas que a uno lo hacen o lo motivan a seguir adelante y ese es, pues dentro de muchos, los premios que hemos obtenido gracias a esta tecnología y gracias a esta empresa. Para hacer la historia corta de Applied Biotech, pues a partir del 2009 se genera la tesis o la metodología de producción de capsaicinoides a partir de un proceso biocatalítico. En 2013 hicimos el escalamiento también en el Instituto de Biotecnología. Posterior a eso empezamos a participar en cursos y programas de para adquirir herramientas de emprendimiento. Estuvimos en el I-Corps. En el 2016 sometimos la patente a Limpi, o bueno, sometimos yo como parte de los inventores, pero es en realidad la UNAM quien somete la patente. En el 2017 formalizamos el emprendimiento y generamos lo que hoy es Applied Biotech, como más bien le dimos formalidad fiscal a la empresa. En el 2018 trabajamos en la validación de mercado. En el 2019, finalmente, después de tres años, logramos un convenio de licenciamiento entre la empresa y Applied Biotech de la patente que está registrada en el IMPI y a partir de entonces, pues nosotros tenemos la exclusividad de explotación comercial de esta patente y bueno, en el transcurso hubieron los premios que ya se han mencionado. También participamos en el FIT, tuvimos la oportunidad de ser apoyados en el último año de existencia de este programa de un apoyo federal que daba el CONACID y la Secretaría de Economía. Ahí pueden ver mi presentación. Sí, sí se ve. Excelente. Y finalmente cerramos este proyecto este año, a pesar de la pandemia y a pesar de todo, logramos cumplir con los objetivos del proyecto. Con estos capsaicinoides, nosotros hemos hecho pues muchos productos que están actualmente disponibles en el mercado. Como les dije, solo, quizás solo a los asiáticos y a los mexicanos nos gusta el Chile, a todos los demás especies, salvo las aves, pues les causa irritación, yo creo, picor o quién sabe qué les causa, pero no les gustan los capsaicinoides. Entonces los hemos utilizado en muchas de sus ocasiones como elementos de disuasión y el primer ejemplo, pues es el gas pimienta que todo mundo conocemos, que es pues para disuadir humanos o disuadir malandros, ¿no? Tenemos estos dos productos comercialmente disponibles en plataformas de comercio digital. Estamos tratando de que la Guardia Nacional deje de comprar productos extranjeros y fomenten, como ellos dicen, la economía local. Estamos tratando de llegar a ellos con un elemento de defensa personal. Tenemos colaboración con varios grupos de investigación, no nada más los que aquí se mencionan, también el TEC de Monterrey, obviamente el Instituto de Biotecnología de la UNAM, como van a ver más adelante también con la Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo y particularmente con el CIATEC estamos trabajando en un capsaicinoide que no tenga los efectos picantes e irritantes, pero que mantenga propiedades de aceleración del metabolismo enfocados a el control del peso o la obesidad y el síndrome metabólico. Este es un proyecto en desarrollo con hasta ahora muy buenos resultados en fase preclínica. Tenemos también colaboración con una empresa dedicada a generar condimentos y saborizantes para los alimentos y estamos trabajando en la obtención de certificaciones GRAS para poder utilizar los capsaicinoides vía síntesis enzimática como elementos para generar compuestos picantes o condimentos. También estamos utilizando estos productos como aditivos para cables o recubrimientos de cables y así evitar que los roedores se coman los cables ya sea de fibra óptica o de energía. Aquí en Cuernavaca, siendo la ciudad de la eterna primavera, convivimos con mucha fauna como ardillas, tejones, roedores, en fin. Y los cables de fibra óptica pues son muy susceptibles a que estos animalitos se lo coman y entonces se pierde la transmisión de datos y hay que reemplazar toda la línea de transmisión. Entonces estamos trabajando también en un proyecto de la mano de reciflástica para generar este tipo de recubrimientos. También los capsaicinoides los hemos utilizado para proteger el fondo de los cascos de los barcos o estructuras sumergidas en el agua, ya sea en agua salada o en agua dulce. Sabemos que a los moluscos, conchitas, algas que se les pegan a los barcos, también algo les pasa que no les gusta la sensación que tienen una vez que se ponen en contacto con los capsaicinoides. Entonces estamos realizando pruebas aquí en el Pacífico, pintando fondos de barcos con capsaicinoides y hasta ahora con muy buenos resultados, como pueden ver en esta lámina, esta es una parte que no se pintó del barco y está llena de moluscos, mientras que la otra estuvo pintada con capsaicinoides y no hay la presencia, después de un año y medio no hay presencia o incrustación de este tipo de vida marina. Otro de los proyectos en los que estamos trabajando es utilizando estos compuestos como factores de crecimiento. Esta es una colaboración con el doctor Jesús López Bucio de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y hemos visto que si a etapas tempranas se le agregan estos capsaicinoides al maíz generan, crecen mucho más rápido o a una velocidad mucho mayor y además en las raíces se generan mucho más raíces. La verdad es que no soy experto en el tema, pero esto es lo que me cuenta Jesús. Además también ha hecho pruebas con algunos hongos con buenos resultados, como pueden ver en el lado derecho de la lámina y directamente inyectado a frutos para detener la infección de tomate o aguacate. También estamos utilizando estos capsaicinoides para controlar las plagas en la agricultura. Así como controlamos plagas en el mar, pues también podemos controlar plagas en la agricultura. Desarrollamos también un producto para huertos urbanos o huertos caseros y jardines, el cual ha tenido muy buena respuesta y estamos trabajando en el desarrollo de productos de agricultura extensiva, en particular con productos o frutos de alto valor agregado como son todos los frutos rojos, fresa, berries, frambuesas, zarzamora, etc. Esto lo estamos haciendo de la mano de una empresa en Guadalajá, en Jalisco, en Ciudad Guzmán particularmente y llevamos ya cerca de ocho meses tratando con ellos y hasta ahora tenemos muy buenos resultados. Ya en vista, ya estamos en vista de hacer pues toda la certificación de la que contaba Enrique, que muchas veces es un problema burocrático y administrativo más allá del técnico. Tenemos también un disuador de mascotas para evitar el marcaje territorial, ya sea de mascotas propias o de mascotas ajenas, también basado en el uso de estos compuestos irritantes. Entonces, con estos compuestos nosotros, con estos productos, nosotros podemos, además de decirle a las mascotas, donde sí pueden hacer sus necesidades, pues un refuerzo de decirles dónde no tienen que hacer. Doctor Torres, dos minutos. Estoy por terminar, muchas gracias. Además, pues contamos con una plataforma abierta al público para realizar procesos de escalamiento. Durante el emprendimiento yo tuve dificultad, bueno, obviamente el Instituto de Biotecnología me prestó muchas de sus facilidades, pero siempre buscaba la oportunidad de generarlo afuera y no depender tanto de la institución académica. Entonces, nosotros tenemos las puertas abiertas de la planta piloto experimental de Appline Biotech para aquellos procesos que se puedan adecuar a los equipos que tenemos. También tenemos un laboratorio de análisis, en donde además de servicio para metabolitos comunes o servicio propio de la empresa, estamos ahora, tenemos montados análisis para estos compuestos CBD, THC, CBF, todos los extractos del cáñamo y que ahora vienen muy fuertes. Somos un equipo bastante reducido, pero con muchas ganas y mucho ímpetu, muy activos, proactivos. Esmeralda, que en su parte es bióloga de formación, pero le ha gustado mucho la administración y es que nos apoya con la administración. Omar Piña, que le encanta el networking, entonces él está enfocado a las ventas y nuevos aliados o nuevos comercializadores y su servidor Alejandro Torres. Por mi parte es todo, espero que les haya gustado y pues obviamente sientan que las puertas de Appline están abiertas para todos ustedes. Muy bien, doctor Alejandro Torres, muchísimas gracias, tuvo exacto en su tiempo, muchas gracias, muchas gracias. Gracias. Muy bien, entonces repito las preguntas, las dejamos al final, después de la tercera presentación y ahora es el turno para el doctor Hugo, Jorge Hugo García, García. Él tiene un doctorado con especialidad en biotecnología por parte de la Universidad Autónoma de Nuevo León del 2014 al 2017. Es profesor investigador en la Facultad de Ciencias Biológicas y Facultad de Agronomía de la Universidad Autónoma de Nuevo León del 2014 al momento. Ha realizado trabajos de investigación relacionados con el proceso de elaboración de cerveza. Arturo, Arturo, se escucha algo de fondo. Se escucha algo de fondo, Arturo. No sé qué es el fondo, pero no soy yo. Sí estoy escuchando, yo no tengo control, yo creo que Bertín, Bertín podría apagar a los que están hablando, ¿no? Por favor. Adelante, doctor, por favor, adelante. Voy a continuar, sí, pero si evitan interrumpirme, se hace menos caótico. Gracias. Entonces, estaba comentando que el doctor García realiza trabajos, o ha realizado trabajos de investigación relacionados con el proceso de elaboración de cerveza en colaboración con la cervecería Guaptemos Moctezuma desde el 2009 hasta el momento actual. Y la temática que está trabajando es detección de bacterias contaminantes, genómica y transcriptómica de levaduras cerveceras y proteómica del malteo. Es socio fundador de Heffenhaus, S.A. de C.B., empresa de consultoría y servicio científico sobre el proceso de elaboración de cerveza 2018. Entonces, les vamos a otorgar de nuevo 15 minutos y seguimos con la temática de la biotecnología. Adelante, doctor García. Sí, muchas gracias. Voy a compartir aquí la presentación. Muy bien. Bien, pues como mencionaban, les voy a platicar un poquito sobre la empresa que fundamos ahí en el Instituto de Biotecnología, llamado Heffenhaus. Aquí, como mencionábamos, pues es para apoyar a las personas que quieren producir cerveza, principalmente cerveza artesanal por las cuestiones del volumen y pues nosotros los apoyamos en todo lo que sea necesario. Entonces, les voy a hablar un poquito sobre esto. Bien, nosotros pues ayudamos con las cuestiones científicas y de proceso para cerveza principalmente, pero también apoyamos para otras bebidas fermentadas, ya que los procesos son muy similares. Lo que cambia ahí nada más es cuál es el azúcar que estás fermentando y puedes producir cerveza o sidra o hidromiel, que es a partir de miel de abeja, ovino, los procesos se parecen mucho, ¿no? Entonces, apoyamos en todo esto, pero nos especializamos en las cervezas donde tenemos mayor conocimiento. Esta empresa pues la fundamos en el 2018, de mi parte, y un compañero, Ramiro Elizondo, que también estudió con nosotros ahí en el Instituto de Biotecnología de la UANL. Y pues nosotros hemos estado investigando varios procesos de la cerveza, sí, las fermentaciones, las levaduras, bacterias contaminantes, la malta, cuestiones genómicas, transcriptómicas de la levadura, y pues acumulamos bastante conocimiento y además pues nos gusta hacer cerveza y decidimos empezar a dar algunos cursos para enseñar a la gente hacer cerveza, y a partir de eso decidimos fundar esta pequeña empresa para dar asesorías a las personas que quieren producir mayor volumen de cerveza y no solamente ahí en su casa, pero muchos de ellos empiezan haciendo cerveza en la casa y también los apoyamos con ese proceso, ¿no? Les voy a platicar un poquito de qué es lo que hacemos principalmente aquí. Todo esto lo hacemos con apoyo, les repito, del Instituto de Tecnología de la Universidad de Nuevo León, que nos ha ayudado bastante ahí, y pues es donde seguimos trabajando, haciendo investigación y dando clases. Entonces empezamos con estos cursos, les comento, que tuvieron bastante pegue allá por el 2017, y con esto pudimos juntar algo de capital para iniciar la empresa, y además con un poco de inversión privada, este, y pues conseguimos equipos de laboratorio para hacer algunos de estos procesos. Los servicios que damos principalmente, les digo, pues es asesoría en todo lo que es hacer cerveza. Si alguno de ustedes no sabe cómo se hace la cerveza o algunas otras bebidas fermentadas, aquí hay un diagrama muy sencillo que representa lo que tenemos que hacer, y nosotros pues apoyamos en todo el proceso, ¿no? Si alguien dice, oye, no sé hacer cerveza, o nada más hago cerveza en mi casa, hago cinco litros de cerveza, nada más, quiero producir cien, doscientos, mil, cinco mil litros al mes, que es lo que tengo que hacer, pues los apoyamos con todo ese proceso, ¿no? Este, como les comentábamos, tenemos más de diez años de experiencia con el proceso cervecero. Yo personalmente, desde el 2009, trabajo con temas de estos de la cerveza, pero el laboratorio, que es el laboratorio L4, ahí del instituto, tiene todavía más años trabajando con esto, ¿no? El proceso, como vemos aquí, pues es tomar granos, que para la cerveza son los granos de cebada, se muelen, se hace una maceración, que es remojar los granos con agua caliente para extraer y transformar los azúcares, esos granos se filtran, tomamos el líquido, que le llamamos mosto, que es agua con los azúcares de la cebada, al mosto se le agrega la levadura, el lúpulo, ¿sí? El lúpulo para dar sabor a la cerveza, es una planta, son las flores de una planta, y la levadura, pues para que haga el proceso de fermentación, transforme los azúcares en alcohol y CO2, después de la, este, ah, perdón, acá en la fermentación, este, después de la fermentación, pues ya se hace algunos reposos y el empaquetado de la cerveza, ¿no? Y se puede o no se puede filtrar, ahí depende de, del proceso, ¿no? Pero bueno, esto es un proceso totalmente biotecnológico, porque estamos agregando un microorganismo a un medio de cultivo, que es el mosto, y lo va a transformar de mosto a cerveza, ¿no? Entonces tenemos bastante experiencia con eso, y entonces podemos ayudar a optimizar los procesos de maceración, obtener más azúcares para que sea más eficiente el proceso, la fermentación, ¿sí? ¿Qué temperaturas se tienen que utilizar? ¿Qué equipos? ¿Qué levaduras? ¿Qué tipo de cerveza nos va a salir? Dependiendo de qué, qué mosto estamos usando y qué levadura, ¿sí? Hay infinidad de maltas que podemos usar y combinar para hacer diferentes tipos de cervezas y qué levaduras vamos a estar utilizando, ¿no? Entonces ese es uno, es la asesoría de, pues, cómo hacer cerveza. También hacemos propagación de levadura y en el laboratorio, pues, tenemos equipo para hacer cuestiones de microbiología, y hemos estado acumulando diferentes cepas comerciales, este, de, para hacer cerveza y otras bebidas fermentadas como el vino, y tenemos ahí una colección, este, entonces, algunos cerveceros que no tienen equipos muy especializados, donde no pueden producir su propia levadura, porque, pues, son cuestiones de microbiología, pueden ir con nosotros, nos piden la levadura que necesitan, en qué cantidad, y nosotros la podemos propagar ahí en el laboratorio. Sí, aquí nada más algunos ejemplos de levaduras que, que tenemos. A veces pensamos que una sola levadura es la que hace la cerveza, no, pues, la levadura cervecera, que es la misma del pan, sí, pues, técnicamente es Saccharomyces cerevisia, la levadura, pero hay infinidad de cepas que tienen diferentes propiedades y nos dan diferentes sabores en la cerveza, este, y hay, hay muchas, muchas levaduras, sí, y es una parte muy importante del, del proceso de, de la cerveza, entonces, pues, aquí es donde damos más asesoría, o sea, qué levadura pueden utilizar, dónde la pueden conseguir, este, si nosotros la vamos a propagar o ellos la van a propagar, si ellos la van a propagar, también damos, pues, la asesoría y demás para que pongan su laboratorio de propagación de levadura, este, y bueno, estas son algunas de ellas. También ahí en el laboratorio hemos estado aislando levaduras del medio ambiente, si les digo, todas estas que están aquí son comerciales y todas las que vendemos actualmente son levaduras comerciales que puedes conseguir en cualquier lugar, hay de diferentes marcas, pero es la misma levadura, pero actualmente estamos aislando levaduras del medio ambiente, principalmente de la zona montañosa acá del, del noreste de México, y hemos estado buscando levaduras nuevas para producción de bebidas fermentadas, sí, hemos aislado alrededor de 200 levaduras diferentes, la mayoría de ellas son Saccharomyces cerevisia, pero ya hemos seleccionado algunas de ellas entre 5 y 10 que hacen buena cerveza y tienen características diferentes a las levaduras comerciales que se usan actualmente, entonces una idea también que estamos desarrollando es sacar nuevas levaduras para vender, sí, o sea, levaduras nuevas aisladas aquí de México que den características diferentes a las que están aquí, pero eso todavía está en proceso, ya tenemos algunas seleccionadas, pero no las hemos empezado a producir para, para su venta, sí, pero es algo que estamos experimentando por ahí. Entonces, además de la levadura, hay una cuestión muy importante que son las bacterias contaminantes de la cerveza, que les llaman beer spoilers, que es algo con lo que yo trabajé por ahí en mi tesis de licenciatura y de maestría, estas son levaduras que pueden crecer en cerveza, no son levaduras, perdón, bacterias, son bacterias que pueden crecer en cerveza, no son bacterias patógenas, principalmente son bacterias ácido lácticas, sí, aquí vemos un pequeño diagrama de todas las bacterias que se han reportado en diferentes puntos del proceso de elaboración de cerveza, que son contaminantes, pero las únicas que pueden crecer en cerveza terminada, sí, son lactobacilos, son bacterias ácido lácticas, principalmente lactobacilos y pediococos, que están aquí marcadas con negrites, entonces les digo, no son patógenas, si tú te tomas una cerveza que está contaminada con estas bacterias, no te va a pasar nada, pero la cerveza va a tener cambios en su sabor, porque hacen fermentaciones lácticas y acidifican la cerveza, obviamente producen ácido láctico, producen diacetilo, que da sabores como a mantequilla, y pues normalmente son bacterias no deseadas en el proceso, les digo normalmente porque hay cervezas que llevan este tipo de bacterias a propósito, por los sabores que dan, pero en una cerveza común y corriente no se desean estas bacterias, nada más que son muy difíciles de eliminar del proceso, porque ahí andan en todos lados y por sus propiedades fisiológicas son las únicas que pueden crecer en cerveza, ninguna bacteria patógena puede crecer en cerveza, tú te puedes tomar una cerveza con toda la confianza, no te vas a enfermar, porque no crecen bacterias patógenas, pero estas pueden andar por ahí, que no nos hacen daño, pero pueden afectar el sabor de la cerveza, entonces muchos cerveceros también aquí de la región nos mandan muestras de sus cervezas y nosotros podemos detectar de forma molecular estas bacterias para ver si están o no están presentes ahí en su proceso y si sí están presentes, pues los podemos asesorar para ver cómo eliminarlas del proceso, entonces ahí detectamos unos genes importantes que tienen estas bacterias que les permiten crecer en cerveza. Y bueno, como les mencionaba, también damos cursos, talleres diplomados sobre el proceso de elaboración de cerveza, aquí estaban los cursos presenciales antes de esto del COVID, ahorita hemos dado algunos cursos en línea, pero esperamos ya pronto volver con los cursos presenciales, pero damos cursos de todos los niveles, desde gente que no sabe nada del proceso y quiere empezar a hacer cerveza en su casa, o gente que no sabe nada y quiere hacer cerveza en cantidades un poco mayores, o gente que ya hace cerveza y quiere hacer cerveza en mayor cantidad, entonces de todos los niveles de experiencia, nosotros damos cursos, asesorías, diplomados para que puedan realizar la cerveza, les digo, y otras bebidas fermentadas. Bien, entonces eso es lo que hacemos más o menos ahí en Heffenhaus, es una empresa muy joven, les digo, empezamos en el 2018, la idea de después es poner todo un laboratorio completo de servicios científicos para todo lo que sea cuestión de la cerveza, porque muchas cervezas, micro cervecerías, no tienen el dinero para poner un laboratorio de microbiología, por ejemplo, entonces no pueden estar propagando su levadura, no pueden estar haciendo las pruebas de búsqueda de bacterias, no pueden estar analizando diferentes propiedades químicas de la cerveza y tienen que pedir el servicio. Entonces ahorita todos estos servicios los hacemos ahí en el Instituto de Biotecnología de la UANL, este, pero la idea es después poner un laboratorio aparte para no depender tanto de la universidad, pero bueno, la universidad siempre nos está apoyando, ¿no? Este, aquí les dejo un correo por si alguien necesita más información o ocupa algún servicio de asesoría o algo, este, ahí nos pueden mandar correo y nos ponemos en contacto, este, pero bueno, eso es rapidito lo que hacemos por ahí, por mi parte es todo, esperemos que tengan algunas preguntas para, para ir contestando. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias, doctor García. Vamos a esperar, si hiciera algunas preguntas a través del chat, pueden hacerlas, yo estoy al pendiente y hay otras personas que me pueden apoyar también. Entonces, lo que estamos viendo, en realidad es la aplicación de la biotecnología que inició en laboratorios a nivel de investigación, con productos de investigación, artículos, formación de recursos, pero que le dieron un gran potencial y que estas personas en realidad emprendieron ese camino de poder aplicar ese nuevo conocimiento a través de una tecnología para poderlo comercializar y que pudiera llegar a la gente o a los sectores que demandan ese tipo de producto servicio. Entonces, eso es algo muy interesante, esto es algo que no todas las instituciones y no todos los investigadores lo hacen, entonces yo creo que es digno de tenerlos a ustedes presentes como ejemplos de algo que se puede hacer y que, pues eso nos daría como investigadores, como instituciones, una mayor pertinencia social. Entonces, les agradezco su participación y vamos a ver si tenemos alguna pregunta, yo no veo preguntas todavía, seguramente están pensando, vamos a esperar unos minutos en caso de no haber preguntas, pues pasaríamos a la siguiente sección, ojalá y tuviéramos preguntas, vamos a esperar unos minutos más. A ver, bueno, tenemos una primera pregunta, que es la primera persona que se atrevió a hacerla y la pregunta dice, lo siguiente, cuál ha sido el obstáculo legal, legal, más complicado de resolver para el caso de los tres expositores, o sea, el aspecto legal o trámite o gestión administrativa legal, que ha sido más complicado para los tres ejemplos que nos mencionaron, ¿no? El caso del fungicida, el caso de las levaduras y el caso de las irritantes, sintéticos, capsaicinas. Adelante. Entonces, podremos empezar con el doctor Galindo, en ese turno de así como presentar. Adelante. Bueno, yo creo que fueron dos principalmente. Uno fue el licenciamiento de la tecnología de la universidad a la empresa. Nos tocó cerca de dos años y medio el poder concretarlo, porque había problemas de conflicto de interés, ya que éramos investigadores de la UNAM, que estábamos en la patente, pero también además éramos socios de la empresa. Afortunadamente, la legislación actualmente no hace que no haya conflicto de interés cuando uno está participando en las empresas. Y la segunda más difícil fue justamente los de registros, los registros ante Zagarpa y, bueno, en aquella época Zagarpa, ahora CEDAR y COFEPRIS. Nos tomó cerca de casi tres años lograr el registro en ambas instituciones y cerca de 45 mil dólares fue lo que nos costó, pero sobre todo la tramitología en la Secretaría de Agricultura y en la Secretaría de Salud. Muchas gracias, muchas gracias. Ahora, si pudiera comentar algo el doctor Torres respecto a la pregunta de los pasos legales o administrativos más que retardaron todo esto. Claro que sí, claro que sí. En particular, para nosotros fue muy difícil obtener el licenciamiento de la patente registrada de la UNAM. Uno no espera que sea la propia casa de estudios quien ponga trabas. Pensábamos que eso era miel sobre huelas e incluso que íbamos a ser fomentados para generar un emprendimiento con una tecnología de la universidad. Sin embargo, tuvimos una serie de trabas que aprovecho para agradecer aquí al doctor Enrique Galindo, que es el secretario de la Unidad de Vinculación y Transferencia de Tecnología. También en aquel entonces es el director Donatiu Ramírez, quienes sin su apoyo esto no lo hubiéramos logrado. Uno se topa con muchas veces con aparatos jurídicos o de patrimonio que no entienden el valor de un emprendimiento y creen que uno quiere abusar de la universidad. Entonces, ponen condiciones extremadamente fuertes para una compañía que está apenas un proto usuario de compañía, ¿no? Piden un front payment o un pago frontal por la tecnología excesivamente caro cuando el negocio ni siquiera ha empezado y ya te están descapitalizando por un lado. Por otro lado, pues es la tramitología característica de México con estos trámites administrativos fue realmente tedioso y cansado. Sin embargo, ahora ya la universidad tiene bien establecido los, es decir, puntos, las reglas del juego bien establecidas cuando uno quiere licenciar tecnología. Seas investigador, sea su estudiante o sea su público en general. Entonces, creo que nosotros también contribuimos a que esa, esos lineamientos existan, ¿no? Nuestro caso fue materiales y métodos de ese ejemplo y bueno, eso es, en la parte legal, eso es uno de los que más nos ha costado. El doctor García, si quiere comentar algo, hay otras preguntas, vamos a tratar de hacerla una sola, pero adelante, adelante. Sí, gracias. Sí, pues como comentan, nosotros somos principalmente investigadores, no estamos más acostumbrados al laboratorio y pues lo más complicado son los trámites, conocer qué, qué permisos son los que tienes que sacar, qué permisos tienes que pagar, qué trámites tienes que hacer. Yo personalmente, pues iniciamos con esta compañía, yo estaba muy joven, ¿no? Apenas estaba en el doctorado, este, y pues hacer todos los trámites para que todo fiscalmente sea, sea correcto. Eso es lo que a mí me tomó más tiempo, porque las cuestiones del laboratorio, pues ya las tenemos dominadas. Muy bien, muchas gracias. El doctor Galindo, le voy a hacer una pregunta doble de dos personas, pero una va dirigida a usted y la otra, pues aprovechamos que va a hablar. Una de las que va dirigida a usted dice, el biofungicida, es posible de ser aplicado en apicultura, yo estoy pensando que no en apicultura, pero vamos, su relación con apicultura, ¿no? Porque se utiliza para plantas, frutos, pero cuál es su relación con las abejas y no tiene problemas seguramente con las abejas, es una pregunta. Y luego otra que pues es típica para estos días es cuáles son los retos actuales del bienprendimiento en la pandemia. Sería la última pregunta. Hay algunos comentarios, pero yo les sugiero a las personas que están haciendo algunas ideas de contactarlos, pues que vayan a las presentaciones que están en la página de ICA y ahí están los correos, en las presentaciones vieron, pusieron sus correos electrónicos de los ponentes y ahí podrían contactarlos. Entonces, adelante, doctor. Sí, bueno, no entiendo bien cuál podría ser la relación del biofungicida con la apicultura, puesto que es un producto que se utiliza para tratar hongos fitopatógenos. Yo diría más bien, a lo mejor aquellos cultivos en donde hay apicultura o donde hay, digo, se requiere la polinización. Yo diría siempre y cuando el cultivo tenga una enfermedad que cause un hongo, nosotros lo hemos probado, en todos los hongos que los hemos probado, ha sido, ha resultado efectivo de forma preventiva. Entonces, no veo por qué no podría funcionar para otros cultivos en donde la apicultura sea importante, ¿no? Pero como tal en la apicultura, pues no tiene ningún uso. Y la otra era, ah, sí, durante la pandemia, este, creo que más que durante la pandemia, lo que hemos estado con más debilidades, yo creo, es que han desaparecido los organismos financiadores, como los fondos mixtos, los fondos sectoriales, el Instituto Nacional del Emprendedor, ¿no? Entonces, que, por ejemplo, al menos en dos de los proyectos que se presentaron esta mañana, tuvimos apoyo de, en mi caso, para el Fungifri de, de dos fondos, fondos, un fondo mixto del gobierno del estado de Morelos, Conacyt, y un fondo sectorial de, 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 de la Secretaría de Agricultura. Esos fondos, como ustedes saben, han sido, han sido eliminados, los fondos de fideicomiso. Yo creo que el principal problema no es la pandemia, sino las políticas de ciencia y tecnología de esta administración que han eliminado todos los elementos de promoción al emprendimiento y a la innovación. Muchísimas gracias. La pandemia, más otros, digamos, asuntos políticos, ¿no? De, de, del país, pues, que causan cambios y causan problemas para algunos, por supuesto. Muchísimas gracias a los tres ponentes, a nombre del comité organizador, les agradecemos sus presentaciones, sus comentarios, las respuestas que dieron a las preguntas, y vamos a continuar. Vamos ligeramente atrasados, pero. Entonces, esta primera mesa fue cómo generar proyectos de inversión efectiva. Vamos a pasar a la siguiente mesa, que es la cuatro, continuamos, que es errores comunes, esa es la temática, errores comunes en la integración de proyectos. Para esta temática, eh, de la mesa, vamos a presentar a la doctora María Magdalena Rojas Rojas. Ella es catedrática con ASIR, asignada al posgrado en Ciencia y Tecnología Agroalimentaria, de la Universidad Don Machapingo, colega. Su experiencia profesional se ha focalizado en áreas de investigación y en bioeconomía, cadenas de valor dentro del sector agroalimentario, y valoración económica de proyectos con escenarios en incertidumbre y riesgo. Ha publicado libros, capítulos de libros, artículos científicos relacionados con usuarios de investigación. También se ha desempeñado como consultora de servicios especializados en mapeo, de cadenas de valor, modelos de negocio, estudios de mercado, y estudios económicos relacionados al sector agroalimentario. Su formación es ingeniero agroindustrial del doctor Machapingo, y con una maestría y un doctorado en Ciencias en Economía del Colegio de Pueblo Aguado. Bienvenida, doctora Rojas. Adelante. Gracias, doctor Arturo. Muy buenos días a todos. Déjenme compartirles la presentación. Ahí se ve. Sí, se viene. Claro que sí. Bueno, muchas gracias a todos. Agradezco a los organizadores de este evento por su amable invitación. Les voy a comentar de algunos factores que pueden limitar el éxito en los proyectos de la bioeconomía. La bioeconomía, entendida como la producción de bienes y servicios a partir de la biobasa, para atender diferentes necesidades del ser humano, si bien es cierto que es un modelo que va en crecimiento y con potencial para ciertos países de América Latina, incluyendo nuestro país, se ha demostrado que para seguir avanzando se requiere de la parte política e institucional para poder apoyar e incentivar los nuevos procesos y desarrollo de nuevos productos. Y sin duda alguna, se debe considerar la parte del financiamiento como un eje principal. En la parte del financiamiento se identifican tres ejes importantes. Una es que existe una oferta reducida de recursos financieros. Si bien es cierto que existen recursos para innovar y para emprender en la bioeconomía, dichos recursos han sido insuficientes, según un estudio que realiza la CEPAL. Y un elemento fundamental a considerar en la elaboración de las estrategias para el desarrollo de la bioeconomía es su alineamiento para poder lograr mayor impacto. Y junto con ello, de disponer de mecanismos para la formación y para que ésta sea más accesible a los interesados, en este caso, a la población objetivo. Y en cuestión de accesibilidad, se debe considerar agilizar esos mecanismos de dispersión de los recursos para que pueda llegar a la población objetivo. Y uno de los retos que enfrentan las instituciones es la escasa educación financiera, si lo vemos a nivel emprendedor. Y para que tenga mayor impacto la inclusión financiera, se debe capacitar u orientar a los beneficiarios para que logren acceder al financiamiento. Las instituciones que ofrecen financiamiento a proyectos de la bioeconomía son escasas. El limitado acceso al financiamiento público y privado restringe la viabilidad del proyecto, no sólo en términos de adquisición, sino también de aplicación de las tecnologías e innovación. Se requiere de financiamiento no sólo cuando se emprende, sino también a lo largo de la vida del proyecto, ya que el costo de inversión de este tipo de modelos de negocio es elevado. Se requiere tanto de incentivos y de capital de inversión, lo que desiste a los productores a la generación de nuevos modelos de negocio basados en la bioeconomía por la alta inversión que implica en su implementación y desarrollo. Esto implica que se deben diseñar mecanismos e instrumentos especializados para que los recursos lleguen a la población objetivo, por tratarse de modelos innovadores. Debe de contemplarse el acceso a capital de riesgo privado y el financiamiento por parte del sector privado es muy incipiente y esto debe de fortalecerse mediante el desarrollo de instrumentos novedosos y ágiles que permitan apalancar recursos entre el sector público y privado. Y dado que estamos hablando de proyectos de la bioeconomía que son de largo plazo, pues muchos productores o empresas se desmotivan debido a la generación de ingresos que es en el largo plazo. Ellos quisieran ver ingresos en el corto plazo, por lo que se debe considerar en financiar proyectos que abarquen el corto, mediano y largo plazo para que los productores puedan tener liquidez y puedan seguir operando. Se identifican algunos factores que puedan limitar el éxito en este tipo de proyectos. Una es que existe poca oferta en personal capacitado y especializado en temas de la bioeconomía y esto hace que se contraten proyectistas o personal que otorga servicios para el diseño y el desarrollo de un proyecto con bajo o nulo conocimiento en este tema. Por lo tanto, conlleva un deficiente o nulo diseño del proyecto en aspectos técnicos y financieros y en ocasiones se llegan a establecer proyectos donde no se tienen ventajas comparativas ni competitivas. Este tipo de proyectos o modelos de negocio se requiere de personal especializado con suficiente conocimiento en la bioeconomía y sobre todo personal que tenga empatía con los beneficiarios del proyecto, que entienda sus necesidades para que diseñe proyectos acordes a las necesidades de la empresa y pueda entender sobre todo liquidez. Debido a que este tipo de proyectos implica mayor riesgo, mayor incertidumbre, se requiere que al menos los directivos tengan conocimiento y tengan un enfoque de una visión o un perfil empresarial para poder ir tomando decisiones a lo largo de la vida del proyecto y vayan generando valor alineada a las estrategias que se están estableciendo. Deben de ir planeando cómo deben de ir desembolsando esos recursos en las distintas etapas del proyecto. La cadena de valor de este tipo de productos de la bioeconomía debe ser eficiente con el uso sobre todo de los recursos que cada vez son más escasos en cada uno de los eslabones de la cadena de valor. En primer lugar, debemos de evitar el desperdicio. Ya se ha mencionado muchas veces que la producción de alimentos desde que se produce hasta que llega a manos del consumidor final se pierde alrededor de un 30%. Entonces, en este tipo de productos se requiere de mayor eficiencia en los procesos para poder evitar ese desperdicio, ya que no solo estamos desperdiciando, sino que atrás de ello, pues todos los insumos que se utilizan para poder producir, transformar, transportar y consumir. Y bien, los productos de la bioeconomía se tienen que adaptar, uno, a las necesidades del consumidor final. Se tiene que revisar el mercado objetivo para poder cubrir esas necesidades de los consumidores y se tiene que estar invirtiendo en innovación de manera permanente para que, una, para que la competencia no te imite por calidad o por precio. Se debe de cubrir en calidad y volumen suficiente para poder satisfacer la demanda. Sobre todo, debemos de abordar aquellos mercados que están en crecimiento o bien desarrollarlos porque son productos novedosos. Y estos productos de la bioeconomía, pues deben de alinearse tanto a las normas sanitarias como ambientales para poder seguir produciendo y comercializándose. Por el lado de la oferta, pues se tiene que revisar que en realidad exista esa disponibilidad de materia para poder seguir abasteciendo el mercado y seguir avanzando en toda la cadena de valor. La inversión debe ser a lo largo de la vida del proyecto. Se debe de invertir en innovación y desarrollo de productos y tecnologías que reduzcan los costos de producción para que puedan ser más accesibles a los consumidores. Por otro lado, también se debe de invertir en innovación y tecnología para evitar que la competencia te emite. Se debe de innovar y de desarrollar investigación. En este caso, acercarse con las instituciones de investigación y universidades, trabajar o colaborar bajo esquemas de triple, cuádruple o quinta hélice en favor del desarrollo de estos productos que vayan sobre todo orientados a las necesidades del consumidor final. Y ante estos escenarios, pues se requiere de invertir en asesoría y capacitación integral en los operativos y en los directivos de los proyectos para que estos puedan consolidarse y se evite el aborto de ellos. Otra característica es que algunos países que ya han implementado este tipo de políticas nacionales hacia la bioeconomía consideran también muy importante vincular la parte de los recursos financieros con instrumentos no financieros. Si en los modelos de negocio al emprender se incentiva con estímulos fiscales o incentivos económicos o subsidios para evitar externalidades negativas a su explotación o bien, por otro lado, se incentiva con externalidades positivas, podría tener mayor impacto y promover la producción de este tipo de proyectos. En la cuestión normativa, pues es relevante. Si se aplicaran, por ejemplo, impuestos por emitir emisiones de carbono o a ciertos valores o incentivos por el lado de los consumidores para que no contaminen o reducen su desperdicio, por el lado del consumidor, aún los consumidores no estamos preparados o no percibimos ese valor agregado para pagar un sobreprecio por estos, por este tipo de productos que cuidan el medio ambiente, a menos que se le señale el beneficio. La falta de conocimiento y de planeación en este tipo de proyectos conlleva que no se revisen los posibles escenarios que podrían presentarse en la vida del proyecto. Aquí es donde el productor o el emprendedor debe tener una visión de empresario e identificar los posibles riesgos, analizarlos y valorarlos para poder tomar decisiones. Como bien lo mencionó el doctor Brambila ayer en su plática, el directivo tiene que convencer al inversionista que conoce el proyecto y sus posibles riesgos, que estos pueden ser tantos riesgos climatológicos, riesgos financieros, riesgos institucionales o riesgos de precio o de mercado. Pero aquí la parte importante es estar preparado para evaluarlos y revisar la manera de cómo se pueden mitigar. Los productos de la bioeconomía implican alto riesgo e incertidumbre, porque conlleva, bueno, uno, que se están produciendo nuevos productos y por el uso de la tecnología, que ésta tiene que estar cambiando constantemente. La otra es porque los mercados que atienden este tipo de proyectos, pues, son inmaduros o este tipo de productos son inmaduros y podrían encontrarse sustitutos muy fácilmente y dejar fuera los que ya se vienen produciendo. O en la cuestión de la volatilidad de precios, no solamente se define la parte de sus costos, sino que además, como vimos, se incluyen la parte de investigación, costos intangibles, como es la investigación, los subsidios, los impuestos, entre otros. Por lo que al momento de evaluarlos de la forma tradicional, donde no se considera ese riesgo y esa volatilidad, hace que en ocasiones se lleguen a rechazar por su alta inversión. Para ello, se comentaron en las mesas de ayer algunos instrumentos que pueden ayudar o complementar a la evaluación tradicional, como son las opciones reales, las finanzas híbridas, los valores críticos y el portafolio de inversión. En este caso, el portafolio de inversión, lo que hace es que nos permite administrar ese riesgo y la incertidumbre. Si tomamos en cuenta en producir productos de la economía, además de un producto tradicional, se pueden, por ejemplo, complementar con el aprovechamiento de los residuos, formar portafolios de inversión donde se puedan complementar con el aprovechamiento de residuos y de esta manera podemos minimizar ese riesgo y aumentar el rendimiento de la empresa. Además, que se puede considerar también si invertimos en proyectos que se generen ingresos en el corto, mediano y largo plazo. En este caso, les voy a presentar el caso de los ganaderos lecheros. Aquí, lo que se realizó fue hacer una evaluación comparativa de un portafolio tradicional con un portafolio diversificado. En el portafolio tradicional, considera la producción de leche y de queso, que es donde la mayoría de los productores de México se encuentran. En el portafolio diversificado, considera la producción de leche, queso, pero además se aprovechan todos los residuos que se generan dentro del lato lechero. Por ejemplo, el aprovechamiento del estiércol para producir biogás y el aprovechamiento del suero de la leche para producir suero de leche en polvo. Este suero de leche, pues como sabemos, es un producto o es un residuo que se genera en los procesos de producción de queso y que, por cierto, es altamente contaminante. Bueno, aquí se hicieron escenarios de portafolios de inversión, donde tenemos que de P1 a P11 son portafolios diversificados, donde se considera la producción de queso y leche fluida, pero además de ello, se reutilizan todos los residuos que se generan para producir biogás y para producir suero de leche en polvo. P12 a P14 son portafolios tradicionales. Aquí únicamente se están considerando o se produce queso o se produce leche fluida o ambos. Y como verán, si comparamos los portafolios tradicionales con portafolios diversificados, podemos ver, por ejemplo, entre P12, que es un portafolio que produce queso solamente, contra P1, que es un portafolio que produce queso, pero además se aprovechan los residuos, podemos observar que el riesgo de este portafolio disminuye y su rentabilidad se puede incrementar. Y bueno, aquí se hicieron análisis de escenarios de rentabilidad con Monte Carlo para ver el mínimo y el máximo de estos portafolios. Gráficamente lo podemos visualizar así. P13 es donde está la mayoría de los productores, los pequeñitos, los productores pequeños lecheros de México que solamente están produciendo, gracias, están produciendo leche fluida. Si lo comparan, por ejemplo, con P11, que es un portafolio diversificado porque aprovecha la producción de leche fluida, pero además está aprovechando todos los residuos que se generan dentro de la granja lechera. Pueden observar que el riesgo disminuye y la rentabilidad se incrementa. Ahora, si aprovechamos a producir leche fluida y producimos quesos, la rentabilidad incrementa, el riesgo se incrementa ligeramente, pero no se compara con P12, donde tenemos un mayor riesgo y una rentabilidad menor. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si nosotros usamos todos esos residuos que se generan dentro de un predio, de un ejido, etcétera, dependiendo del tipo de producción que estamos haciendo, podemos aumentar el nivel de ingresos del productor y reducir ese riesgo de inversión, por ejemplo. En esta siguiente lámina, nosotros vamos a ver cómo se comportan los valores críticos. El valor crítico, como se mencionó el día de ayer, es otra forma de considerar el riesgo y la incertidumbre en los proyectos de la bioeconomía. Para este caso, se utilizó para valorar los diferentes portafolios, tanto diversificados como tradicionales. Y como observarán, se incrementa a medida que aumenta la volatilidad. Y en esta, la volatilidad la manejamos como la varianza. ¿Esto qué significa? Que a mayor volatilidad existe mayor riesgo. Por ejemplo, para el portafolio 1, el valor crítico se interpreta que se debe de invertir en este portafolio si el valor del proyecto es cuando menos 1.476 veces mayor a la inversión. Y finalmente, con estos resultados, pues se confirma que si un productor lechero aprovecha sus residuos, existe la posibilidad de incrementar su rentabilidad y reducir su riesgo. Al mismo tiempo que puede reducir también sus costos de producción, sí utiliza ese biogás para producir energía eléctrica y utilizarla para su establo. Además, genera un producto con mayor valor agregado y reduce la parte de la contaminación. Este es un ejemplo donde se pueden hacer inversiones en el corto, mediano y largo plazo. Si se financia en el corto plazo para producir leche y queso, en el mediano plazo para producir biogás y en el largo plazo para producir suero de leche en polvo. Sin más que agregar, pues muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, doctora Rojas. Pueden preparar el auditorio, los que estamos escuchando y queremos preguntar, pueden empezar a preparar sus preguntas y vender una fase de preguntas-respuestas. Déjenme decirles que como parte de la organización, pues hay de repente personas que no anuncian que no van a venir, luego si llegan, entonces hay un pequeño cambio respecto a un último programa que me entregaron y para el caso de la primera presentación que estén del programa, que se modificó hoy en la mañana, pero me lo están anunciando, el caso del doctor Carlos Ujul Folk de AFIMEX, viene entiendo una persona que es el doctor Alejandro Ruiz Martínez en su representación o como suplente. Entonces voy a presentarlo para que empiece a preparar su ponencia, por favor, doctor Alejandro Ruiz Martínez, y voy a comentarles que él realizó la licenciatura, maestría y doctorado en ciencias en la Universidad Nacional Autónoma de México, así como la maestría en ciencias de la comercialización de la ciencia y la tecnología por el Centro de Investigación en Materiales Avanzados en la Universidad de Texas en Austin. Se ha desempeñado desde el 2011 en industria y en academia como especialista en investigación y desarrollo, gestión tecnológica, vinculación y transferencia de tecnología, así como en la implementación de procesos de innovación, financiamiento y estímulos fiscales para la investigación, desarrollo y el emprendimiento en los diversos sectores industriales. Fue evaluador e instructor del Premio Nacional de Tecnología e Innovación y asesor del Comité de Evaluación de Programas de Cooperación Internacional del CONACYD con el Reino Unido, España, Alemania e Israel. Actualmente es socio fundador de Curio, Consejo de Líderes en Innovación y Tecnología. Bienvenido, doctor Ruiz. Tiene quince minutos para su ponencia. Lo escuchamos. Muchísimas gracias. Buen día a todos. Apreció mucho la invitación y que habrán estos espacios para discutir estos temas tan importantes, tan relevantes para promover el desarrollo de sectores industriales clave. De entrada, mis felicitaciones y agradecimiento a todo el comité organizador. En este caso, mi participación se va a centrar en este panel de hablar sobre los errores comunes en la integración de proyectos desde un enfoque totalmente práctico. Y esta información o esta presentación se las traigo a raíz de la experiencia que hemos tenido tanto en academia, industria y trabajando con entidades de gobierno, en donde siempre existe esta complejidad de poder estructurar o integrar proyectos que desde un inicio reduzcan todas las posibilidades de sufrir rezagos o errores que pueden representar un fracaso potencial. Como ustedes saben, el ciclo de vida de un proyecto es bastante complejo desde el punto de vista teórico. Desde la primera etapa ya intervienen numerosos procesos que constantemente deben interactuar para poder realizar una gestión equilibrada, una administración equilibrada de este proyecto y poder llevarlo con éxito al cierre. Entonces, en este caso, voy a centrarme en las brechas que tienen estos procesos como parte del ciclo de vida de un proyecto que en la experiencia que hemos desarrollado durante ya todos estos años en la industria, la academia y gobierno, creemos que pueden representar un enfoque a nivel operativo justamente para que desde la base de las organizaciones que es el trabajo entre las personas puedan preverse, solventarse y prevenir estos errores que puedan representar el fracaso, no sólo del proyecto, sino de cualquier emprendimiento o incluso una empresa. Entonces, voy a centrar este análisis a través de esta infografía, en donde identificamos, o les quiero presentarnos bien, cuatro brechas importantes en esta integración de proyectos. La primera brecha, se las quiero señalar aquí en la diapositiva, voy a hablar de brechas en la estrategia. Casi siempre comenzamos en un proyecto justamente pensando en contribuir a una estrategia de negocio, una estrategia empresarial. Sin embargo, ya esto representa un primer reto para el equipo de trabajo. Y no solamente a nivel operativo, sino a nivel también gerencial o directivo en el caso de empresas con esta estructura organizacional. Siempre es importante trazar estos objetivos estratégicos sobre los cuales se quiere contribuir. Y esto representa un esfuerzo importante de parte de la organización. Definir esos objetivos implica un análisis, como seguramente muchas sabrán, un análisis interno de la empresa, un análisis externo del entorno en el cual se tiene que desenvolver y aquellos mercados en donde se espera llegar con los resultados de este proyecto de innovación. Entonces, el hecho o el esfuerzo de alinear estas estrategias ya representa un reto muy importante con un alto nivel de dificultad. Porque este proyecto, la brecha de la que quiero hablar en este ejemplo, es que este proyecto pueda sufrir de una falta de alineamiento entre la estrategia propia de la empresa y que con respecto, perdón, a la estrategia también del sector. En este sentido, pues, todos los sectores industriales deben trabajar de manera más o menos organizada para que todos los miembros que son parte de este sector, todas las organizaciones, entidades de negocio, incluyendo también instituciones académicas con proyectos pertinentes, puedan desarrollar esfuerzos en conjunto que a nivel micro y macro, con enfoque microscópico y macroscópico, muestran evidencias de cómo este proyecto está contribuyendo a una estrategia que beneficia a todos, al sector, a la empresa, al área de la empresa que gestiona el proyecto e incluso a nivel de los individuos, de los miembros de los equipos que los desarrollan. Entonces, cuando ocurre esta falta de alineamiento entre lo que necesitan el equipo del proyecto, que ya lo mencionaron, por ejemplo, en la presentación anterior, ¿no? Por ejemplo, la falta de recursos, ¿no? Que no tiene el equipo, que no tiene el área, que no tiene la empresa. Y que resulta un fenómeno que afecta también a las empresas de ese sector, como la falta de financiamiento, falta de acceso a recursos, de capital para apoyar estos esfuerzos tecnológicos. Entonces, es cuando la empresa debe diseñar justamente la estrategia que le permita avanzar a pesar de las dificultades. El proyecto, entonces, en este caso debería hacer este análisis estratégico que comienza desde la reflexión de los miembros del equipo hasta definir aquellas tácticas que permitan que el proyecto avance a pesar de las dificultades. Y cómo ir midiendo el riesgo que en esa estrategia puedan aparecer y que no represente uno de los elementos de fracaso potencial para este proyecto. Entonces, este alineamiento siempre es importante que la empresa, no solamente a nivel de la empresa se tenga claro, incluso dentro de la empresa, a nivel de la estrategia del área, con el equipo de trabajo que se tiene, pero también a nivel sectorial, hablando del sector industrial al cual pertenece la empresa, para que entonces este proyecto trabaje en conjunto con los objetivos del sector. Y esto favorezca también esos cambios que se requieren a nivel de política pública, que muchas veces, como ya se mencionó, son los que suelen ser también limitantes. No los únicos, también muchos a nivel operativo, por eso vamos a hablar ahorita también de otros elementos, pero por eso quería empezar justamente hablando del alineamiento tan importante que debe tener el proyecto a nivel interno de la organización y a nivel externo con respecto al entorno en donde se quiere operar y llevar esa innovación tecnológica. En el caso de la segunda brecha, vamos a hablar de las brechas en los objetivos. Cuando se habla de la integración de proyectos, y esto se los comento con base también en esta experiencia práctica, con muchos sectores, muchos equipos, muchas personas, empresas, entidades educativas o de investigación, siempre el objetivo del proyecto, la definición del objetivo del proyecto es uno de los retos, también a nivel operativo, más complicados de resolver. Casi siempre desarrollamos o planteamos objetivos en donde nos digan qué se busca y está bien. Sin embargo, un buen objetivo es capaz de responder a todas las preguntas importantes de un proyecto. No solamente qué se quiere hacer, sino también quién lo va a hacer, cómo, cuándo, cuánto y para qué. Y si bien tal vez la estructura estandarizada de un objetivo, que se busca que sea muy concreto, claro, etcétera, no de para responder todas estas preguntas en la oración, sí tiene que sugerir respuestas a estas preguntas, para que entonces quien lea el objetivo del proyecto, ya sea los miembros del equipo, los sponsors o patrocinadores, logos evaluadores o filtros a los cuales tiene que cumplir algún criterio de evaluación este proyecto, o quien sea, incluso la comunicación hacia el público, es importante que los objetivos cuenten con la claridad necesaria para sugerir cuáles son las respuestas a estas preguntas. La ventaja del objetivo es que siempre puede haber, más bien, siempre se puede recurrir a la estrategia de definir objetivos generales, objetivos particulares, para que entonces sí tengamos maneras de plantear respuestas o sugerir respuestas a estas primeras preguntas clave, que son las que toda persona, todo equipo, toda organización o todo sector se va a hacer en el caso de evaluar cuál puede ser el beneficio potencial que se puede obtener con este proyecto. Entonces, el trabajo de definir los objetivos, al final va a resultar en darle la columna vertebral a ese proyecto, por lo cual consideramos que también es uno de los elementos más importantes en el cual existen brechas y en el que queremos o en lo personal sugerimos poner atención para prevenir todos estos elementos que puedan representar riesgos significativos para la ejecución del proyecto. La otra brecha de la que queremos hablar es la brecha del proyecto con los clientes y usuarios, sobre todo cuando hablamos de proyectos de emprendimiento. En este sentido, es muy común y seguramente mucha gente en este sector y en alguna experiencia como emprendedor o emprendedora lo habrá vivido, desarrollamos un proyecto pensando en qué es la solución que necesita el mercado. Hay varios métodos que ayudan a validar una idea, a validar un prototipo, un producto mínimo viable. Sin embargo, desde la fundamentación del proyecto es importante considerar el punto de vista de clientes y usuarios del proyecto, tanto a nivel externo de la organización como a nivel externo ya en el mercado para lograr una congruencia con las dos brechas anteriores de las que estábamos hablando. La voz del cliente, la voz del usuario, va a ser fundamental desde el planteamiento de la idea. De hecho, el proceso de validación de las ideas es uno de los más complicados porque el ejercicio de materializar una idea contempla ya actividades importantes a nivel creativo, a nivel técnico, que no siempre es fácil para cualquier emprendimiento o equipo llevar esa idea materializada para validarla con sus clientes y usuarios. Entonces, hacer este esfuerzo implica un trabajo adicional, pero es un paso que en nuestra experiencia es fundamental para asegurarnos que un producto, un nuevo producto, servicio o negocio va a ser rentable, va a cubrir una necesidad y sobre todo a tener el impacto social, económico y ambiental que se buscan sobre todo en este sector. Entonces, estas brechas con los usuarios ocurren cuando arrancamos el planteamiento de un proyecto, cuando empezamos a integrar, a formular, incluso ejecutar un proyecto y no involucramos a los clientes usuarios potenciales o los que esperamos llegar en estas etapas. Entonces, esa brecha puede significar un riesgo muy importante para el proyecto y para la empresa incluso que pueda representar el fracaso. Entonces, en este sentido, la recomendación es siempre contemplar desde la ideación o el planteamiento inicial de un proyecto la voz de los usuarios que nos digan si vamos por el camino adecuado o no. Y finalmente, la cuarta brecha de la cual les quiero comentar en esta diapositiva son las brechas en la gestión e interacción entre las personas del proyecto. El factor humano siempre es uno de los elementos críticos en cualquier actividad empresarial, académica, ustedes lo saben. Sin embargo, cuando hablamos de un proyecto, hablamos de que debemos contar con un proyecto totalmente alineado a los objetivos, totalmente alineado a la estrategia y que tenga presentes justamente cuáles son los pasos críticos para evitar riesgos importantes en este proceso de trabajo. En este sentido, cuando hablamos de gestión e interacción, nos referimos a ese trato entre las personas, a la gestión que se tienen entre individuos, justamente para favorecer esa comunicación, esa reflexión que requiere todo proyecto de manera permanente. Muchas veces, cuando desarrollamos un proyecto tecnológico de emoción y más a nivel de emprendimiento, tratamos de apegarnos a procesos, herramientas o metodologías que se venden, digamos, como soluciones infalibles para la ejecución de proyectos. Aplicaciones, plataformas de seguimiento de proyectos, métodos, marcos de trabajo, y una cantidad innumerable de recursos que ya existen en el mercado, en la literatura disponible, o como producto o servicio, que buscan resolver esta brecha de interacción entre personas o miembros del equipo de un proyecto. Y casi siempre, más bien, conforme pasa el tiempo y conforme se difunden estas herramientas o métodos para la gestión de un proyecto, administración de un proyecto, se difunde su uso y se empieza a generalizar, asumiendo que entonces la gestión del proyecto va a ocurrir ahí en la página de internet, o en el Excel o en la herramienta que se utilice. Y la verdad es que delegar el trabajo de la gestión del proyecto en estas herramientas tecnológicas puede representar un riesgo, perdón, basado en la falta de interacción entre las personas que realizan el proyecto. Porque la herramienta no puede reflexionar, la herramienta no es una herramienta inteligente que define el rumbo de las cosas cuando se presenta alguna contingencia, o algún riesgo ya sea positivo o negativo para el proyecto que permita acercar al equipo a las metas que se definieron en el proyecto. Entonces, delegar este trabajo que tienen que hacer las personas para gestionar el proyecto a las herramientas, aplicaciones o métodos de administración de proyectos puede representar un riesgo muy importante justamente porque se reduce o limita la interacción entre las personas. Actualmente ya los medios virtuales facilitan justamente esta interacción a distancia, por lo cual es importante contemplar que el ejercicio en la gestión de un proyecto debe implicar esta relación humana, el compartir visiones o experiencias sobre los diferentes frentes de trabajo de un proyecto para encontrar las mejores alternativas de desarrollo y llevar ese proyecto a buen término. Entonces, esto, como les comento, es algo con enfoque meramente práctico, que puede, hemos visto que ocurre en industria, academia, gobierno, sector social, y por lo cual lo integramos aquí de manera general. ¿Cómo evitar que ocurran estas brechas? Bien, pues aquí les presento una serie de recomendaciones, tres recomendaciones en concreto, con lo cual también con base en la práctica, en experiencia práctica, en diferentes sectores y ámbitos de trabajo, hemos visto que se ayudan a reducir, si no evitar completamente, porque es muy difícil, si ayudan a reducir estas brechas. La primera tiene que ver con la integración del equipo. La recomendación número uno. En este sentido, la recomendación es siempre combinar equipos con diversas, con distintas formaciones, experiencias, empujes o ímpetus, criterios, visiones, de tal manera que entre todas estos, entre esta variabilidad o diversidad de enfoques, se pueden identificar elementos tanto positivos como negativos del proyecto desde su integración, para definir esas acciones que permitan llevar el proyecto por el camino más adecuado. Combinar la experiencia, por ejemplo, de gente con muchos años en un sector, con jóvenes recién egresados, por ejemplo, a nivel de licenciatura o posgrado, por ejemplo, que traen otra visión y combinarlo con la visión de actores externos, incluso no solamente a nivel de clientes, sino a nivel de proveedores u otro tipo de alianzas, incluso en gobierno, que puedan aportar puntos de vista. Esta diversidad va a enriquecer muchísimo al proyecto y va a lograr entonces combinar o integrar un equipo de trabajo con mucho más pertinentes, perdón, para realizar las actividades y poder resolver, gracias a la interacción y a la comunicación entre las personas, esas contingencias o esos puntos críticos que pueden representar riesgos. Doctor Ruiz, le quedan dos minutos, disculpen. Claro que sí, muchas gracias. La segunda recomendación es la integración de las visiones. Una vez que integramos este equipo de trabajo, la comunicación va a ayudar justamente a que estas personas integren su nivel de comprensión, de visualización o visión en general de los objetivos, las cercancias, retos, para que entonces en conjunto puedan plantear soluciones, incluso desde antes de que ocurra. Es por eso que el primer punto, lo sugerimos que el primer paso sea la integración del equipo y la integración de visiones para llevar después a integrar estos dos elementos en la gestión del proyecto. Esta gestión, que por definición se refiere a los gestos entre las personas, debe ayudar a suplir cualquier método de herramienta en la cual se piense delegar la gestión del proyecto. Como mencionaba hace ratito, implica un riesgo muy importante el recargar, perdón, el trabajo de seguimiento es todo un proyecto en herramienta y nada va a ser mejor que el trabajo que puedan realizar las personas entre sí para que entonces el proyecto pueda prever cualquier riesgo, definir estrategias o tácticas emergentes de acuerdo con cualquier contingencia y con esto entonces, de origen, ya plantearon estrategia, mencionando la primera brecha de las que les hablaba en esta presentación, para que entonces todo trabaje de manera alineada con lo que necesita la gente, el proyecto, la organización, el sector y por lo tanto el país. Entonces, con eso concluyo yo mi presentación, les agradezco mucho a todos su atención y si hay preguntas o comentarios, con gusto las escucharé y responderé en su caso. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Muy bien, con el tiempo. Muy interesante, o sea, voy a comentar, o sea, cuando empecé a escucharlo yo dije, este es aprendizaje significativo para mí, porque empezó a hablar con terminología de ISO 9001-2015 y dije, se aplica en lo que uno pudiera hacerlo, ¿no? O sea, muy interesante y claro que, yo creo que aporta muchísimo, al menos para mí, está aportando muchísimo su ponencia. Muchísimas gracias. Entonces, vamos a continuar. Bien, a continuación, tenemos la siguiente ponente que es la doctora Verónica Pérez Cerecedo. Ella se desempeña como investigadora externa dentro de la línea de investigación bioeconomía, alimentación y recursos naturales del Colegio de Paz de Aguados. Ella es doctora en Economía y tiene una maestría también en Economía Agrícola en el propio Colegio de Paz de Aguados. Es socio fundador del despacho de consultores en bioeconomía y agronegocios, SADCB, en el cual se desenvuelve como especialista en temas de bioeconomía, agregación de valor, finanzas y tendencias de los consumidores. Ha participado como coordinadora investigadora de libros de relaciones con la bioeconomía, conceptos y fundamentos, bioeconomía, instrumentos por su análisis económico y el umbral de una agricultura nueva y como autora o coautora en diversas publicaciones relacionadas con la bioeconomía, redes de valor y economía circular y de los recursos naturales. Bienvenida, doctora Pérez. Tiene usted 15 minutos. Le voy a hacer por ahí un llamado a los dos minutos para que podamos proseguir a tiempo. Adelante. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la invitación de estar participando en este evento de Talla Internacional. Bueno, vamos a continuar. Yo les voy a platicar un poco de cuáles son los riesgos comunes o que le afectan a los proyectos de la bioeconomía de manera muy concreta porque regularmente cuando hablamos de proyectos o cuando estamos contratando a un proyectista que no tiene los conocimientos como nos han venido presentando, platicando, Magda y Alejandro, se suelen hacer proyectos muy a la ligera y arrastrar los mismos riesgos que contraen otros proyectos sin identificar o sin prever que los proyectos de la bioeconomía o economía circular son... Doctora Verónica, disculpe que le interrumpa. Este, supongo que no trae micrófono, speaker, etcétera, pero tendría que acercárselo un poquito más porque en su caso... Ahí me escucha mejor. Perfectamente, fabuloso ahora sí. Perfecto. Entonces, para que le escuchemos bien o si no se nos quedan dormidos. Por favor. Claro. Gracias. Entonces, entonces surgen todos estos riesgos inherentes a los proyectos, pero en específico a proyectos de la bioeconomía. Los riesgos que se enferman, que se enfrentan, perdón, más allá de la... tener oportunidades de financiamiento, más allá de tener acceso a laboratorios o a la innovación, a costos reducidos, existen muchos más factores que vamos a ir analizando a lo largo de esta presentación. Me gustaría empezar con una definición que dice Deloitte, que el riesgo no solamente es el impacto de una amenaza tanto externa como interna que puede tener en un... se puede tener un proyecto, sino que también se tiene que valorar cuál es la probabilidad, ¿sí? y el tamaño del impacto que tiene este riesgo en la organización o en el desarrollo del proyecto. Al igual que en todos los proyectos, los proyectos de la bioeconomía se ven impactados por riesgos del entorno o riesgos exógenos y riesgos generados dentro de la misma organización, pero estos se ven afectados de manera diferente, ya que se analizan variables diferentes y son proyectos innovadores que muchas veces no tienen un punto de comparación con algunos otros proyectos o son totalmente nuevos. Entonces, los principales riesgos surgen del desconocimiento de los fundamentos o principios de la bioeconomía o economía circular o incluso el desconocimiento de los consumidores de qué beneficios les aporta o qué beneficios en general aporta al entorno el consumir productos que vienen de la bioeconomía. Algunos riesgos son, por ejemplo, la producción no planeada. Yo elaboro un proyecto o elaboro una innovación dentro del laboratorio y después de que la tengo trato de encontrar el mercado y eso hace que, bueno, que muchos productos tengan esa producción no planeada y estén batallando para encontrar el mercado. No es que no sea una idea innovadora, no es que sea buena, simplemente a lo mejor no es el momento o el lugar adecuado para llevar a cabo el proyecto. A veces los procesos productivos que nosotros empleamos, como por ejemplo puede ser en sus inicios la producción de biodiesel, donde todo el proceso de producción de un biocombustible era equiparable a la contaminación de biodiesel tradicional. Entonces, los procesos productivos son no planeados o desconocidos y durante el proceso contaminamos mucho más que uno derivado de energías fósiles. Otro puede ser el mal diseño de productos entre la bioeconomía y la economía circular. Todo, todo tiene que estar planeado y diseñado de tal manera que se tenga una huella cero basura o mínima dentro de los procesos. Desconocimiento de las leyes, desperdicios excesivos, no solamente de alimentos, sino de otras materias primas o incluso combustibles y principalmente el desconocimiento del consumidor de qué es la bioeconomía, cómo nos ayuda y cómo es una opción viable para poder tener toda la producción o sustentar toda la producción de una manera sostenible. A lo largo de la cadena, la bioeconomía se respalda por las cadenas de valor o se está llevando a cabo una dinámica económica, modelos económicos respaldados por cadenas de valor y en ese caso, como decía Alejandro, todos los miembros de la cadena deben de tener el conocimiento y deben de estar coordinados que se está trabajando productos de la bioeconomía para que de esta manera todos nos organicemos y pongamos nuestro granito de arena como eslabón para que tengamos identificados todas las etapas del ciclo de vida del producto desde que se diseña hasta que se retira del mercado o se tira por el consumidor e ir evaluando cada uno de los impactos ambientales, sociales, riesgo económicos que tiene esto y ir tratando de mitigar los riesgos en función de cada uno de las, de cada una de las etapas. No solamente preocuparnos por los desperdicios que se tienen al final, ¿sí? en cada una de las etapas sino también del uso eficiente de los recursos o la mejora continua de los procesos o innovaciones que se puedan tener a lo largo de la cadena. El conocimiento limitado también es un problema no solamente de la bioeconomía sino el origen de la biomasa. La mayoría de los proyectos en el origen de la bioeconomía se centraban simplemente en la producción de biocondustibles a través de cultivos energéticos o posteriormente del uso de los desperdicios, la generación de biogás o la generación de biodiesel a través de aceites o vertederos de basura. Sin embargo, no hay que tener en cuenta que hay biomasas de otro tipo y también hay que prever que esta biomasa de dónde surge y cuál va a ser el manejo que vamos a tener. Muchos de los riesgos que se tienen es que hay que tener un transporte de esta biomasa que muchas veces son desperdicios o aceite o desperdicios de zonas urbanas, se tienen que desplazar hasta donde está la biorefinería o el lugar donde se van a procesar y luego nuevamente regresar a una ciudad donde se van a utilizar. Y entonces ese transporte o toda esa logística que se requiere para el movimiento de la biomasa y el producto final genera a lo mejor una gran huella de carbono porque los vehículos que se están utilizando usan combustibles fósiles y entonces el objetivo de la bioeconomía que es tener y de la economía circular que es un cero desperdicio o un eficiente uso de los recursos queda de lado. Como les platicaba bueno la biomasa tiene cierta estacionalidad se produce en ciertos puntos y el medio de transporte es a veces un problema porque contaminamos más allá de en países como los de la Unión Europea donde ya tienen legislaciones establecidas y formas de medir este impacto de el transporte o del uso o del manejo es muy importante que todas estas biorefinerías o industrias que utilizan biomasa de desecho estén localizadas lo más cercano posible a las unidades donde se está generando este desperdicio y es por eso que empiezan a surgir como subproductos o coproductos de las mismas agroindustrias o de los mismos vertederos de basura. Hay que tener en cuenta que la materia prima o la biomasa tiene diferentes usos y tratar de utilizar al máximo para potencializar los ingresos y minimizar el impacto que tiene el uso de esta biomasa. El ejemplo que les pongo aquí es de maíz. El maíz no solamente se utiliza el rastrojo para producción de biogás sino que yo puedo utilizarlo para pigmentos para hacer bioplástico incluso ir más allá en bioplástico solamente en base sino a lo que es carrocerías para vehículos lo puedo utilizar incluso como un excipiente para los alimentos o para los medicamentos que procesa la industria farmacéutica. Es decir cuando yo tengo un proyecto tengo que visualizar todas las oportunidades que tengo dentro del marco de mi materia prima para poder hacer un uso adecuado y eficiente de esa materia prima. Algunos de los problemas o riesgos que hay son la falta de desarrollos de tecnología específica para mi producto o tecnologías muy caras necesidad de exportar estas tecnologías etcétera. También tenemos un problema que hay un escaso desarrollo de biorefinerías integrales que nos permitan hacer todo el procesamiento o la utilización de esos recursos de manera eficiente es decir tenemos proyectos muy rígidos que solamente se dedican a la producción de un bien en específico o de un servicio en específico y el riesgo es que cuando a falta esa biomasa o ese producto lo equipare con uno que ya hay de energías fósiles o producidos con energía fósil sea mucho más caro o sea mucho más deficiente y estemos compitiendo con bajos recursos o con bajo nivel de competitividad. Entonces hay que fomentar el uso de biorefinerías pero de biorefinerías flexibles que puedan procesar diferentes productos diferentes materias primas de acuerdo a las materias que se estén en ese momento estén siendo generadas por las ciudades o por el campo. En el desarrollo de proyectos de la bioeconomía existen muchísimos riesgos como por ejemplo los que nos comentaba Alejandro y Magda que hay poca nula cultura del emprendimiento no se miden los riesgos o no se sabe cómo medir los riesgos a la competencia de productos similares que a veces el proceso de curva de aprendizaje que tienen los proyectos de la bioeconomía es un poco más tardado en cuanto a despegar el producto porque tenemos que a veces incluso entrenar al consumidor o enseñar al consumidor que lo que nosotros estamos produciendo le crea mejores beneficios y mayores beneficios al planeta que los derivados de energías fósiles entonces el cliente como generador o como centro de las cadenas de valor es incluso un problema o un riesgo para los proyectos de la bioeconomía porque son conceptos que todavía no están generalizados y que muchos desconocen y eso nos crea un problema nosotros porque no tenemos esa competencia eficaz que hay entre productos otros otro de los riesgos que hay es la inversión en innovación desarrollo e inversión de tecnologías y bueno esto se da como vimos en el primer bloque de esta mañana a través de las instituciones públicas de investigación todo lo que nos platicaban ese esfuerzo que hay en generar nuevos productos nuevas investigaciones y todas estas trabas que hay para poder llevarlo ya a la práctica porque no hay una legislación efectiva o difundida sobre este producto si nos quieren cobrar toda esta investigación a precio de oro y que la tengamos que pagar en el momento entonces las instituciones tienen que flexibilizar los esquemas con los que trabajan para poder dar ciertos esquemas o ciertas facilidades a los investigadores de desarrollar estos nuevos productos y ponerlos a la orden de productores o bien generar o tener sus propias incubadoras de negocio dentro de las instituciones que permitan a su vez hacer el surgimiento de nuevas empresas de la biotecnología y esta última de al final con el signo de interrogación quiere trae a qué pasa con la difusión y qué pasa con la divulgación de estos proyectos estos proyectos que se están llevando a cabo en laboratorios o instituciones públicas les falta tener esa divulgación que todos los productores y que toda la sociedad conozca cuál es la investigación que se está llevando a cabo para que se puedan acercar y a lo mejor establecer un proyecto nuevo o una investigación nueva que permita beneficiar a un grupo de productores o a un sector de la sociedad con investigación falta esa mezcla de recursos que los productores se vean como empresarios y le metan dinero a la innovación le metan dinero a la investigación de tal forma que se puedan reducir los costos del desarrollo o de la innovación de productos o se puedan generar bolsas de capital ángel capital emprendedor que permita fortalecer a las empresas que están surgiendo en el mercado la gobernanza es otro riesgo que se tiene a la hora de elaborar proyectos o de poner en marcha proyectos de la bioeconomía porque no hay mecanismos en México en Latinoamérica e incluso los mecanismos que existen en Europa llegan a ser insuficientes para poder llevar a cabo todo el trabajo dentro de la cadena es necesario que todos estemos coordinados y que todos estemos liderados a la cabeza de alguien que conozca qué es la bioeconomía cómo está el mercado y cuáles son las mejores decisiones que se van a tomar a través de la cadena para poder competir entre cadenas mucho tiene que ver la desconfianza y de esa desconfianza surge porque no hay una legislación no hay legislaciones claras para América Latina para México empiezan nuestros nuevos mercados es nuevo todavía lo que es bioeconomía en el 2015 en México teníamos una dirección muy pequeñita en Sader de bioeconomía hoy no hay no se ha propuesto una política o una estrategia de bioeconomía que viene ahí informándose pero todavía de una manera incipiente y muchas veces va más allá de esperar leyes que beneficien o promuevan la bioeconomía en nuestros países sino que surgen leyes que limitan el desarrollo de proyectos de la bioeconomía o que nos ponen trabas o límites o bardas que permitan el desarrollo eficiente o flexible de la bioeconomía en los países entonces no solamente se trata de que no existan regulaciones sino que estas regulaciones que existan o estas leyes que existan se apeguen a las condiciones del país como pasó en un principio cuando estábamos creando biocombustible de maíz todo el impacto que tuvo en el precio de tortilla en el precio del maíz bueno hacer legislaciones o crear normas que nos permita desarrollar biocombustibles de materias primas o biomasa que no afecten a el consumo nacional como puede ser a lo mejor utilizar la yuca para hacer bolsas de papel y no la papa que es de mayor consumo en México o utilizar jatrofa para biocombustibles o cualquier otro mecanismo y además quitar un poco la carga burocrática de los procedimientos administrativos excesivos que nos escuchábamos en el panel anterior muchas veces en lugar de promover nuevos productos nuevos opciones de productos o nuevos proyectos de la bioeconomía lo que hacen es que entorpecen los procesos salimos tarde con el producto y eso nos hace perder mercado o perder oportunidades que hemos estado que habíamos estado esperando por las que hemos trabajado durante mucho tiempo en la parte de financiamiento que es la que regularmente vemos como riesgo ¿sí? y bueno es esta parte financiamiento lo hemos venido viendo a lo largo del foro y lo que pasa es que no hay suficiente no es que no haya suficiente recurso financiero sino que los recursos financieros que requieren estas empresas que están innovando deben ser trajes hechos a la medida ¿sí? deben de ser evaluados conforme a lo que son proyectos nuevos innovadores que traen consigo mucho riesgo e incertidumbre y deben de estar siendo evaluados con instrumentos flexibles como la plática de ayer del doctor Caballo y el doctor Bambila evaluados con opciones reales evaluados a través de un portafolio como nos contaba la doctora Rojas o evaluados más allá de una simple BAN o un simple TIR que no nos permite visualizar cuáles son las opciones que tiene el proyecto o ver o evaluar qué pasa si yo tengo una parte de mi capital aquí la pongo la otra en el plan B y me permite mitigar riesgo y aguantar todavía más en el mercado esta parte de la curva de aprendizaje que tienen este tipo de empresas pero ¿cómo mitigo mis riesgos? ¿cómo disminuyo los riesgos? ¿o cómo le hago para evaluarlo? Doctora Verónica le quedan dos minutos gracias lo estuvimos viendo a lo largo de las pláticas de la mañana pero algo que me gustaría resaltar es que no solamente es la detección del riesgo sino que hay que categorizarlos hay que evaluarlos hay que establecerles una oportunidad una probabilidad de ocurrencia hay que ponerles un impacto un número al impacto ya sea positivo o negativo que nos dé y establecer elegir el modelo que nosotros vamos a utilizar para evaluarlo de esta manera que mejor se nos vaya a nuestro proyecto y de esta manera tener diferentes salidas o diferentes opciones para entonces muchos de los modelos para evaluar riesgo las ISO todos nos hacen establecer un modelo donde nosotros solamente tenemos probabilidad de impacto y debemos de tener una frecuencia para poder pasar de simplemente establecer un punto en nuestro gráfico de causas y consecuencias o de expresión de causas y consecuencias para poder aplicarle una probabilidad e incluso ir más allá y establecer dónde queremos estar dónde estamos y ver cómo hacer para reducir esa brecha cuáles son los objetivos o cuáles son las tácticas que nosotros vamos a utilizar como la doctora Rojan nos platicó en la ponencia pasada el portafolio de inversión es una de las opciones para mitigar el riesgo ¿por qué? porque nos permite evaluar cuáles son nuestras posibles ganancias o nuestras posibles pérdidas a través de la integración o poner el capital que nosotros tenemos en general en diferentes proyectos o dentro del mismo proyecto evaluar diferentes productos o diferentes opciones y otra de las formas de evaluar o de integrar riesgos y incertidumbre en esta forma de evaluación tanto de opciones reales como de portafolio de inversión o finanzas híbridas es establecer o evaluar el mismo modelo pero bajo diferentes circunstancias o diferentes probabilidades y eso es lo que nos permite hacer la simulación Monte Carlo donde yo puedo evaluar todos los posibles escenarios bajo riesgo e incertidumbre que yo introduzca en el modelo y me va a decir cuál es la probabilidad de ocurrencia y la ganancia esperada para cada uno de ellos y de esta manera yo puedo evaluar todos los escenarios de mis posibles inversiones y poder escoger cuál es mi mezcla de recursos o el portafolio que yo a mí me va a beneficiar o a la cadena le va a beneficiar para poder hacer estas biorefinerías flexibles o estos proyectos flexibles muchísimas gracias gracias muy bien hay algunas preguntas en el chat que ya están siendo resueltas o sea están contestando los doctor Ruiz fue el de los primeros una muy buena pregunta entonces yo le sugiero a los ponentes que revisen el chat doctora Verónica usted fue la última revise hay algunas preguntas para que usted pueda contestar y podamos continuar y avanzar un poquito más que vamos un poquito atrasados entonces muchas gracias doctora por su presentación y vamos a continuar entonces la siguiente mesa la mesa 5 es quiénes somos y cómo podemos apoyarte en realidad quiénes somos pues va a ser nada más concentrándonos en digamos las instituciones del comité organizador que van a incluir a Canasintra van a incluir a ICA van a incluir a Red Novagro van a incluir a la Agencia Espacial Mexicana entonces cada uno de nosotros me incluyo vamos a tener máximo 10 minutos ojalá lo podamos hacer en 4 minutos y dar lo más concreto que podamos la información y vamos a iniciar con la maestra Diana este tiene estudios en propiedad intelectual diplomados en alta dirección es capacitadora certificada por conocer tiene análisis de interpretación de imágenes delitales o sea estoy viendo que es un estuche de monerías la maestra de hace más de 25 años se dedica a la aplicación instituciones como Lunam elito politécnico y eliteso es miembro activa de Rotar Internacional 2100 que gusta el baile la lectura la fotografía etcétera 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 ahora el comité organizador les va a presentar qué podemos hacer por ustedes en materia de este de agroindustria Arturo me permites compartir pantalla por favor este creo que todos tenemos el acceso yo no tengo ese control creo que puede hacerlo sin problema todos lo han hecho bueno en lo que la tecnología nos responde les comento yo yo pertenezco a Canacintra Canacintra es la cámara empresarial más grande de América Latina esta cámara empresarial cuenta con algo ocurrió con la maestra Diana que no la escuchamos y perdimos su voz y su imagen por favor Bertin creo que salió de la sala lo vamos a esperar por favor que lo hagan esta corrección técnica me señalan que sigue pero no estoy de acuerdo creo que debemos respeto a los expositores y yo espero que en 30 segundos lo puedan resolver yo no creo que tarde demasiado entonces vamos a esperar un rato yo creo que hay que respetar a los ponentes adelante esperamos a la maestra Diana vamos a esperar un minuto si fuera culpa de la conexión del internet de la maestra Diana adelante en un minuto vamos a esperar un minuto si no regresa continuamos por supuesto muy importante por supuesto para los expositores contratar un buen internet es lo básico en estos tiempos de pandemia este es un ejemplo bien creo que el minuto pasó si no estamos muy cerca creo que ahí viene estoy aquí Diana por favor ya te llevaste cinco minutos de los días adelante perdón se me sacó la la presentación entonces les mencionaba yo pertenezco a Canasintra Canasintra es la cámara empresarial más grande de América Latina es una cámara que cuenta con más de 56 mil empresas afiliadas en 14 sectores y tiene 78 delegaciones en todo el país dentro de la Canasintra uno de estos sectores es el sector agroindustrial a través del sector agroindustrial nosotros aglutinamos a todos los a todos los actores de la cadena productiva del sector agro como pueden ser las agroindustrias tipo TIF los fabricantes de alimentos balanceados los productores agropecuarios pesqueros forestales apícolas también los gasten los procesos de transformación de productos agropecuarios los fabricantes de infraestructura tenemos especialistas en consultoría para apoyarlos en sus proyectos así como fabricantes de insumos tales como fertilizantes productos semillas y agroquímicos qué beneficios tiene el afiliarse a Canasimtra bueno nosotros ayudamos a los productores a fortalecer a fortalecerse y fortalecer sus cadenas de valor a generar redes de negocios que les sean productivas les damos asesoría para la transformación adición y adición de valor de los productos los ayudamos a implementar técnicas de agricultura de precisión a través de el análisis y estudio de imágenes satelitales y servicios de empresas que dan un detalle mucho más preciso a estos cultivos con drones los asesoramos para la exportación de sus productos los acercamos a fuentes de financiamiento y ponemos a disposición de ustedes la aceleradora de empresas para el sector agroindustrial de Canasimtra para aquellos de ustedes que estén interesados en afiliarse les comparto el contacto de Alejandro Elizal que es el encargado de afiliaciones en la cámara y con él se puede ver estos temas además el grupo organizador Canasimtra la agencia espacial mexicana chapingo la red innovagro hemos preparado para ustedes durante el congreso por la tarde unos proyectos para que ustedes puedan vivir de primera mano la experiencia de lo que es la implementación de la bioeconomía desde cero estamos trabajando proyectos con comunidades marginadas un proyecto en limones y otro proyecto en café con comunidades marginadas para llevarlas de cero a la transformación de sus productos la venta en el mercado nacional y posteriormente la exportación estamos trabajando con productores de limón 6 mil toneladas 8 mil toneladas anuales de limones lo que están produciendo y el proyecto que vamos a manejar y cafetaleros 16 mil toneladas anuales lo que vamos a estar trabajando de café orgánico si quieren participar si quieren vivir la experiencia si quieren aprender desde cero haciendo cómo se implementa un proyecto integral de bioeconomía circular no se pueden perder nuestras sesiones de networking en estas primeras sesiones lo que estamos haciendo es el sondeo el planteamiento del problema ya tuvimos la primera sesión el día de ayer hablando de los retos y las necesidades que enfrentamos el día de hoy vamos a analizar los recursos con los que contamos y las oportunidades de negocio que vislumbramos y de aquí se va a seleccionar el equipo de trabajo que llevará a cabo la implementación esto es una meritocracia chicos esto se trata de trabajar con los mejores con los más entusiastas con los más comprometidos con los que sumen al equipo los invitamos a participar es de parte de todo el comité organizador y pues muchas gracias perdón por las prisas tuve algunos problemas técnicos aquí me sacó de la presentación pero gracias Arturo y gracias a todo el grupo de trabajo que ha hecho este congreso posible muchas gracias maestra Diana sin embargo usted estuvo dentro de los 10 minutos no hay ningún problema a pesar de muchas gracias muchas gracias vamos a continuar el siguiente expositor será el maestro Hugo Chavarría Miranda por parte de ICA él tiene un máster en comercio secretario de economía licenciatura en economía desde 2018 trabaja en la gerencia del programa hemisférico de economía y desarrollo positivo de ICA ha participado en una gran cantidad de publicaciones técnicas y le damos la bienvenida tiene 10 minutos maestro Chavarría adelante muchas gracias Arturo muchas gracias Arturo muchas gracias a todos los organizadores por la invitación es realmente un gusto y un placer estar por acá voy a permitirme compartirles una pequeña presentación efectivamente como decía Arturo yo tengo la bendición de ser el gerente del programa de bioeconomía y desarrollo productivo del ICA del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura estamos ubicados en la sede central pero trabajamos de lleno y trabajamos permanentemente con todas las 34 representaciones del ICA en los países con la representación del ICA México tenemos una fuertísima conexión y trabajamos muy de la mano ¿en qué trabajamos? trabajamos principalmente en estas 5 áreas que ustedes ven ahí voy a comentárselas muy muy rápidamente lo primero que hacemos es bueno estamos convencidos de que el principal o de que el primer reto no el principal el primer reto del tema de la bioeconomía en América Latina es un tema de sensibilización es decir necesitamos convencer a todos sobre por qué apostarle a la bioeconomía cuáles son los impactos socioeconómicos y ambientales que a través de la bioeconomía vamos a lograr sobre todo en una región tan rica tan negativa como América Latina y el Caribe bueno por eso es que nuestra primer área de trabajo es en formulación y en generación de evidencia cuáles son estos indicadores que nos aseguran que la bioeconomía es rentable es competitiva es sostenible es inclusiva y por eso generamos indicadores métricas de hecho acabamos de terminar una estimación para una una cuenta una cuenta satélite de la bioeconomía que la realizamos en Uruguay y está disponible para poderse aprovechar por todo el resto de países generamos análisis económicos paper técnicos pero damos todo alrededor del tema de generación de evidencia y datos duros sobre por qué apostarle a la bioeconomía también trabajamos mucho en temas de sensibilización dar a conocer en los ámbitos políticos académicos empresariales en la sociedad civil sobre por qué la bioeconomía entonces por eso es que trabajamos mucho haciendo talleres conversatorios webinars muchos productos de comunicación entonces esto es lo primero que nosotros hacemos pueden acceder a través de la página del ICA del programa de bioeconomía al final se las dejo pueden acceder a todos estos productos a todos estos documentos a todos estos insumos sobre evidencia y datos duros de la bioeconomía que están a disponibilidad total en lo segundo que trabajamos es en la parte de formación de capacidades estamos convencidos de que para un aprovechamiento de la bioeconomía en todas las cadenas de valor es indispensable formar cuadros técnicos tomadores de decisión nuevas capacidades empresariales nuevas capacidades técnicas científicas y por eso es que trabajamos en dos grandes áreas en formación de capacidades primero formación de capacidades generales para públicos amplios por ejemplo tenemos un curso virtual que lanzamos hace más de un año año y medio un curso de 60 horas muy completo sobre por qué la bioeconomía para América Latina y el Caribe es decir cuáles son sus potencialidades y retos de la bioeconomía para la región en las dos primeras ediciones nos llevamos una tremenda sorpresa muy positiva tuvimos 3.500 estudiantes matriculados esto lo acompañamos con giras de campo a experiencias de la bioeconomía en los territorios y también tenemos otra otra gran cantidad de cursos de formación virtual en temas de biocombustibles de políticas para la bioeconomía bioeconomía en las cadenas del agro biocombustibles bioeficiencia energética etcétera entonces tenemos una oferta tenemos de cursos virtuales bastante completa que están abiertos que son accesibles para todo público pero también tenemos formación especializada en temas específicos como que por ejemplo trabajamos apoyando a los reguladores en temas de biotecnología en temas de biologías trabajamos apoyando y formando capacidades en temas de bionegocios por ejemplo creo que ya Marvin les presentó la plataforma de bioemprendimiento me parece que ayer la plataforma de bioemprendimiento bueno la plataforma de bioemprendimiento cae dentro de este dentro de esta gran área de formación de capacidades pero entonces digamos esta es una gran área de trabajo en donde también en la página del programa en la página principal del ICA pueden encontrar la oferta de cursos y de formación de capacidades que tenemos a disposición en lo tercero que trabajamos es apoyando a los países y a los territorios en la formación de políticas de normativas y estrategias ¿por qué? porque como lo hablaba uno de los colegas anteriores acá tenemos como región como países tenemos un tremendo reto primero formular políticas que viabilicen muchos de estos nuevos negocios de la bioeconomía y que además aseguren que se van a dar en un marco de sostenibilidad y seguridad y por otra medida quitar un montón de trabas que se convierten en zancadillas para que todos estos nuevos bionegocios prosperen bueno aquí esto es un área en donde trabajamos muy fuertemente con los países tanto apoyando la construcción de políticas y estrategias nacionales de bioeconomía como lo hemos hecho en Uruguay en Costa Rica en Colombia inclusive a nivel en México también hemos trabajado en esta línea pero no solamente en estrategias nacionales de bioeconomía también trabajamos construyendo fortaleciendo actualizando modernizando marcos normativos en temas de bioseguridad de biología de biodiversidad también en penúltimo lugar este es un área de trabajo súper fuerte súper súper fuerte trabajamos fomentando la bioeconomía y la economía circular dentro de las cadenas de valor de la agricultura y de los territorios rurales y aquí trabajamos con materia de niveles lo primero que hacemos es vamos e identificamos en el territorio y en la cadena cuáles son estos negocios de la bioeconomía que tienen mayor viabilidad cuáles tienen mayores potencialidades hacemos como una radiografía a partir de la bombaza disponible de la demanda del mercado de las capacidades tecnológicas etcétera entonces vemos a qué desde el punto de vista de la bioeconomía le podemos apuntar para esos negocios que tienen mayor viabilidad y potencialidad hacemos ejercicios de prospección tecnológica a dónde están esas tecnologías de la bioeconomía que han funcionado pueden estar en Brasil pueden estar en Perú pueden estar en Tailandia no importa hacemos ejercicios de prospección tecnológica sobre cómo están funcionando quién las tiene cuáles son sus posibilidades de adopción etcétera y por último apoyamos a los actores de las cadenas para fortalecer las capacidades para llevar adelante esos negocios que tienen potencialidad fortalecemos sus capacidades tecnológicas capacidades organizativas capacidades empresariales eso lo hemos venido haciendo por ejemplo en México estamos haciendo un trabajo heraldísimo en Chiapas con la cadena de café también estamos trabajando café en todos los países de Centroamérica trabajamos la cadena de cacaba local etcétera entonces este es un área de trabajo súper fuerte del programa y por último trabajamos en el posicionamiento de América Latina en los principales espacios de la bioeconomía y de la bioeconomía dentro de las agendas políticas de la región entonces por ejemplo el año el año pasado el año sí el año pasado apoyamos a los países de la región para participar en dos eventos enormes en los cuales la región tenía poca participación uno era en el Global by Economy Summit del cual el ICA fue socio por primera vez un organismo de América Latina y el Caribe participa como socio dentro del mayor evento de la bioeconomía de todo el mundo y el otro fue el ICA la conferencia internacional en bioeconomía aplicada el cual tuvo como sede virtual porque es el organismo virtual pero como tuvo como sede virtual América Latina y el Caribe y los países de la región tuvieron una excelente participación entonces bueno en esto trabajamos en conjunto con los países y para esto hemos construido una red latinoamericana de bioeconomía en conjunto con una gran cantidad de países y otros organismos de cooperación internacional esto evidentemente no lo podemos hacer solos tenemos una gran cantidad de socios y aliados y trabajamos de la mano con las 34 representaciones que tenemos en los países por nuestra parte realmente muchas gracias quedamos a la orden y a disponibilidad total para seguir trabajando muy bien maestro Chavarria perfecto menos de 10 minutos vamos a continuar vamos a continuar con el doctor José Luis Oleiro Rebolledo por parte de Red Innova Grunam él es investigador del Instituto de Ciencias Aplicadas y Tecnología del Museo Nacional Autónomo de México desde el año 2000 miembros del Sistema Nacional de Investigadores tiene más de 200 trabajos publicados entre artículos capítulos de libros y ponencias en Memorias de Conflictos Internacionales bienvenido doctor Soleiro adelante por su presentación tiene 10 minutos ¿se encuentra usted ahí? ¿podría comentar algo para saber que está presente porque lo estoy anunciando y no sé hola aquí estoy gracias les comentaba que estoy tratando de compartir la pantalla pero no no encuentro cómo este parte de abajo hay un botón verde que dice compartir pantalla ahora sí selecciona la ventana ahora sí ahora sí ya está y comentaba también que estoy sustituyendo a la maestra Marta Escalante que tuvo un problema de carácter familiar y entonces ayer me avisaron Marta es mi amiga y colega de mucho tiempo entonces con mucho gusto estoy aquí tratando de sustituirla lo mejor posible entonces como se trata de presentaciones Marta me mandó la presentación lo primero pues es hablar muy brevemente del IICA porque Hugo ya se refirió al IICA pues es un organismo interamericano especializado en la agricultura tiene 79 años de vida y en él participa en 34 países Hugo ya habló de cuáles son las áreas en las que se desempeña el IICA y lo que sí puedo mencionar es que a lo largo de los años el IICA ha tenido una gran preocupación por hacer estudios e investigaciones sobre la competitividad y la innovación en el sector agroalimentario en las diferentes regiones que componen al continente americano aquí están las áreas de trabajo que ya nos había mencionado Hugo por lo cual no me detengo en ellas para poder dedicar más tiempo a lo que es la red innovar la red innovar es esta red de gestión de la innovación en el sector agroalimentario que surge hace exactamente 10 años como una una iniciativa del IICA y de organismos de México en donde se busca tener un mecanismo de cooperación técnica abocado a la gestión de la innovación entonces como les comentaba la red nace en mayo de 2011 en este marco de una reunión en Guadalajara México al grado que en este momento se cuenta con 71 miembros que pertenecen a 15 países la red innovar alimentarios de los países no solamente del continente americano porque se tiene participación de países europeos y se ha definido claramente un marco normativo sobre todo este revisado en el año 2019 para generar el nuevo plan estratégico y entonces la visión de la red es ser reconocida internacionalmente como una red líder con su impulso estratégico de la innovación que se traduzca en desarrollo económico social y ambientalmente sustentable del sector agroalimentario de los países que la integran si ustedes miran estos descriptores desarrollo económico social y ambientalmente sustentable pues pueden ver el enorme paralelismo con el concepto de bioeconomía la misión de la red es promover la gestión de la innovación para el desarrollo de una cultura de la innovación entre los actores estratégicos de los ecosistemas de los países y las instituciones que integran la red y su objetivo es contribuir y apoyar a los miembros de la red en su tarea de gestión de la innovación para que se fortalezcan esos ecosistemas de innovación en la red participan centros de investigación empresas organismos de los sectores públicos de los países participantes universidades fundaciones privadas otras redes una institución financiera y dos sistemas nacional dos sistemas nacionales sí y otros organismos internacionales entonces como ven ustedes aquí ya hay una participación amplia acá andamos nosotros aquí donde dice ICAT es un centro de investigación de la universidad nacional autónoma de méxico que vale la pena mencionar que estuvimos desde el acto fundacional en el 2011 aquí ven ustedes la lista y las banderas de los países que participan en la red con lo cual pueden ustedes corroborar que es una red que ha tenido una extensión bastante interesante durante estos 10 años y que por supuesto busca seguirse ampliando un elemento crucial para que se haya podido mantener durante estos 10 años la red y además crecer es su mecanismo de gobernanza en donde se tiene un comité ejecutivo presidido en este momento por el doctor José Carlos Gómez Villamantos de España con tres vicepresidencias una presidencia honoraria a cargo del secretario de agricultura de México consejeros que son los expresidentes de la red perdón dije tres vicepresidencias son cinco y la secretaría ejecutiva que recae en la maestra Marta Escalante y asistida por el maestro Raúl Rodríguez cuáles son las actividades de la red bueno se dedica a generar espacios de intercambio transferencia de conocimiento y desarrollo de iniciativas a desarrollar capacidades en gestión de la innovación a difundir y poner en valor la información este los conocimientos y experiencias y fortalecer la estrategia de sustentabilidad de la propia red en su plan de trabajo están planteados estos cuatro objetivos sí que van muy de la mano de esto y que además se cruzan con las áreas temáticas de bioeconomía fomento de la productividad y la competitividad en el sector agroalimentaria agroalimentario perdón la seguridad alimentaria el agroemprendimiento los sistemas de innovación y el cambio climático entonces aquí vemos algunas de las cosas que se hacen concretamente en cuanto a intercambio transferencia y desarrollo de iniciativas se tiene la plataforma biopasos para la ganadería sustentable esta iniciativa resca de una centroamérica resiliente desde la perspectiva del sector agroalimentario este programa con auspiciado por coca cola para generar innovación en en la agroindustria de la caña de azúcar la plataforma conecta en andalucía este congreso que se está realizando es una iniciativa que parte de este de este gran objetivo sí y también pues la generación de acciones conjuntas este de en el marco de las actividades de la red en cuanto al desarrollo de capas en cuanto al desarrollo de capacidades la red ha sido muy activa ha generado una maestría en seguridad alimentaria que ya está en su séptima edición ha entrado en programas de bioeconomía circular a nivel de licenciatura 10 seminarios internacionales varios diplomados presenciales y también a distancia y una gran cantidad de cursos sobre los los temas que son que son objetivos en cuanto a difusión de información se tienen publicaciones se emite un boletín se tiene una plataforma de conocimiento una fuerte actividad en redes sociales y la difusión de eventos de los miembros de la red aquí tenían ustedes una numeralia que no me detengo en ella porque la pueden consultar en la página y una cuestión importante es la sustentabilidad de la red que se basa en tener una base económica que surge de las cuotas anuales de los de los socios de aportaciones económicas especiales de realizar proyectos varios de los que ya hemos mencionado y también alianzas colaborativas con los miembros entonces simplemente cerramos diciendo que los invitamos a participar en la red innovagro hacerse socios también este creo que pueden obtener una serie de beneficios importantes y este creo que esta comunidad podrá crecer y ser más exitosa en cumplir sus objetivos entonces este es el mensaje de Marta aquí estamos en que te podemos ayudar muchas gracias doctor José Luis Oleiro muchísimas gracias y mándele un saludo y un abrazo y que salga lo mejor de este problema a la maestra Marta muchas gracias muy bien vamos a continuar vamos a dar el turno voy a ceder mi turno voy a cedérselo al doctor Salvador Landero yo voy a ser el último el doctor Landero recibió el grado de ingeniero mecánico electricista en la facultad de ingeniería de la UNAM el de maestro en ciencias en la universidad de Pensilvania en los Estados Unidos de Norteamérica y el de doctorado en telecomunicaciones también en la Universidad Nacional Autónoma de México el doctor Salvador Landeros viene en representación de la agencia espacial mexicana adelante doctor doctor Landero no lo escuchamos si puede hablar para saber que está ahí por favor de la agencia y el de maestro Gracias. De signos de vida, por favor, su micrófono para que lo escuchemos y lo esperemos de otra manera poder avanzar. Gracias. Yo esperaría que hubiera alguna comunicación oficial del comité organizador en donde nos explicaron que él nos iba a presentar y pues pudiéramos darle su lugar. Maestra Diana, pero si no tenemos ese comunicado, yo creo que ahora sí que perdió su turno. Entonces, vamos a continuar. Voy a continuar yo, perdón. Si llega, le damos el lugar al último, ¿no? De otra manera, pues, no hubo comunicación, al menos hacia mí, de que había un sustituto. Entonces, creo que a mí como moderador no me corresponde permitir que otros hablen a nombre de él si no hay algo oficial. Entonces, voy a continuar. Me voy a presentar. Yo soy Arturo Hernández Montes. Voy a hablar a nombre del Museo Autónomo Chapingo, que es un honor y una alta responsabilidad. Yo en lo personal soy profesor investigador de esta universidad por muchos años. Y tengo una formación de ingeniería agrónomo en aquella época especialista en industrias agrícolas y después hice una maestría en ciencia de los alimentos en la Universidad de Redding en Inglaterra y luego un doctorado igualmente en ciencia de los alimentos. En la Universidad del Estado de Kansas y hago investigación, pertenezco al sistema de investigadores. Eso es más que suficiente. Actualmente estoy en un cargo que me confirió el doctor Soli, rector de esta institución, de esta Universidad de Tomás Chapingo, y estoy haciendo la función de director general de investigación en el posgrado, lo cual, repito, es un honor porque estoy a punto de jubilarme seguramente y entonces algo que puede ser por mi institución. Voy a hablar entonces de esta institución. Aquí la idea es explicar quiénes somos. Por supuesto que somos una institución de enseñanza e investigación, servicio. Comunicamos también algo de cultura, etcétera, etcétera. Pero nosotros surgimos como Escuela Nacional de Agricultura, un 22 de febrero de 1854, allá en la Ciudad de México, en el Convento de San Jacinto, antes del Distrito Federal a Ciudad de México. Y posteriormente, desde el término de la Revolución, la Escuela Nacional de Agricultura de la Ciudad de México se traslada a la ex-hacienda de Chapingo, en donde iniciamos actividades, bueno, se inician, yo no estaba, actividades, el 20 de noviembre de 1923. Para el año antepasado, o sea, ciclo 2019-2020, tenemos esta, digamos, cantidad de estudiantes, 10.150 estudiantes en lo general, 55 programas académicos, 1.139 docentes académicos investigadores, la mayoría somos profesores investigadores, no todos, no, perdón, no la mayoría, alrededor de un cuarto, 25 por ciento, esa es la realidad. 2.718 administrativos, en este año egresaron 1.400, 2.500, y tenemos 12 sedes, aunque la sede más grande, con mayor número de profesores estudiantes de Chapingo, pero tenemos 12 sedes en diferentes lugares de la República Mexicana. Tenemos nivel preparatoria y propedéptico también para entrar a las carreras, donde tenemos 15 ingenierías y 5 licenciaturas, tenemos 14 maestrías y 12 doctorados, a excepción de un doctorado, todos están en PNPC, lo cual es una satisfacción como integrante de esta institución. ¿Y qué es lo que podemos decir? Como institución, aparte de formar recursos humanos, hacemos algo de investigación. Repito, 25 por ciento de los profesores son investigadores. O sea, cuando digo investigadores, es porque realizamos trabajos de investigación con proyectos con financiamiento de la universidad o con recursos externos. Ahora, ¿qué es lo que podemos ofrecer nosotros? Bueno, por los resultados de investigación que hacemos con relación a temas, o sea, que tienen que ver con la agricultura. Vamos a ver los temas agropecuarios y medioambientales también. Entonces, yo lo que quiero es comunicarles básicamente a ustedes que el año pasado nosotros elaboramos una agenda agropecuaria en la cual pusimos todos los proyectos que están ya listos como innovaciones tecnológicas para que puedan ser aplicados y empleados por los demandantes que pueden ser productores, organizaciones o quien lo requiera. Entonces, esta agenda agropecuaria, aquí hay un ejemplo de un pequeño proyecto con, está alineada, digamos, con el programa sectorial de SADER, en este caso, y con los objetivos de desarrollo sostenible de la FAO. Entonces, tratamos de alinear estos proyectos, cómo es que inciden en esos objetivos, tanto sectoriales como de la ONU, en realidad, o FAO, ¿no? Al final están relacionados. Entonces, esto es interesante y entonces ustedes pueden consultar la persona que desee, puede hacerlo a través de la página de Chapingo, entra en un POM, o bien pueden entrar a la página de la Dirección General de Investigación y Postgrado y en el banner ustedes pueden seleccionar que abra esta agenda agropecuaria. ¿Qué otra cosa elaboramos también? Bueno, igualmente, así como elaboramos una agenda agropecuaria, elaboramos una agenda ambiental, que son temas relacionados con el medio ambiente y proyectos también que están disponibles para que puedan ser aplicados por aquellos demandantes o usuarios potenciales que deseen hacer uso de esta información generada en nuestra universidad. Igualmente, lo pueden bajar de esta página que está aquí en la parte inferior o bien pueden bajarlo de la sección de la Dirección General de Investigación y Postgrado. Entonces, nosotros lo que generamos en realidad es conocimiento, humilde conocimiento por la cantidad de profesores que somos, también no somos una gran universidad, sin embargo, tenemos una trayectoria de muchos años en la agricultura, sobre todo en México. Fuimos la primera escuela de la primera escuela de la agricultura, entonces eso es un peso muy grande que tenemos y un compromiso para la sociedad en lo general. Finalmente, les presento la página www.chapingo.mx en la cual ustedes, seguramente algunos ya la conocen y los que no pueden accesar y empezar a navegar y les recomiendo que entre donde dice Direcciones Generales en esta parte, Dirección General de Investigación y Postgrado, o pueden entrar a la parte donde habla de rectoría, la parte de UPOM y ahí van a encontrar información relevante para ustedes. Entonces, les agradezco su atención, gracias por escucharme y vamos a ver si en este caso tenemos la presencia, ahora sí, del doctor que haya llegado tarde, Salvador Landeros. Lo tenemos presente. Maestra Diana, si usted quiere mencionar muy brevemente. Mario, Mario, localicé a Mario Arreola. Mario, ¿estás conectado? Sí, pero... Te la hablará por la agencia. Adelante, adelante, adelante. Entonces, adelante. No, estoy ahorita terminando una reunión, esta reunión está programada para las 12 del día. Este, Mario... ¿Me dan 10 minutos? No podemos hacer... No, no, no. Mario, si gustas, presento yo a la agencia, entonces, porque tiene que ser ahorita ya. ¿O lo haces? Ok, ahí voy. Sin presentación, puede usted platicar qué es lo que ofrece, o sea, que ya escuchamos algo, creo en este tiempo. Ya empezó, ya empezó. Muy bien, gracias. No tuve que bajarla. Adelante, Mario. Bueno, buenas tardes a todo el mundo. Mi nombre es Mario Arreola, de la Agencia Espacial Mexicana. Estoy a cargo de la edificación. Y en este momento me están pasando una presentación. La agencia, como ustedes saben, tiene que ver con el espacio, de ahí su nombre. Y precisamente el espacio es un recurso natural que este país ha utilizado muy convenientemente con satélites de comunicaciones. Y los satélites de comunicaciones nos dan la posibilidad de alcanzar sitios remotos de este país. Tenemos una orografía muy particular, muy accidentada, por lo cual extender o tender líneas telefónicas o líneas de comunicaciones resulta muy, muy costoso. De tal suerte que los satélites son una solución, una solución excelente para alcanzar sitios remotos, montañas, lugares que no tienen. De tal suerte que no tienen acceso de otra manera. Entonces, el satélites de comunicaciones en México tiene dos que se están utilizando de manera. Amplia por. Amplia por. Diferentes entidades, entre ellas, Telecomunicaciones de México. Y ahorita estoy a punto de compartir mi presentación. Un repaso rápido de la historia de México en el espacio. Ustedes saben que el primer objeto hecho por el ser humano que se lanza al espacio fue en octubre de 1957. Apenas un par de meses después, en San Luis Potosí, estudiantes y profesores de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí lanzan el primer cohete mexicano hacia el espacio. Con propósitos de investigación de las propiedades físicas de la alta atmósfera. La siguiente imagen que tenemos aquí ya es una exhibición de los cohetes en 1968, de los cohetes que la primera agencia espacial mexicana, a la Comisión Nacional del Espacio Exterior, ya tenía desarrollados, alcanzaban a alturas de más de 100 kilómetros. Es a donde están llegando ahorita los turistas espaciales que despegaron este domingo y el día 20 son los que siguen. En los 80, en los 85, se lanza el primer sistema de satélites mexicanos, el sistema Morelos. Vemos ahí del lado izquierdo la imagen del satélite Morelos 2 saliendo del transbordador espacial. Y acá a la derecha tenemos ya los satélites de la serie MEXAT, que son los que están actualmente en el espacio proporcionando comunicaciones desde la operación del gobierno de México. La Agencia Espacial Mexicana ha sido la ley que crea la agencia en julio de 2010 y comienza operaciones una vez que tiene ya el patrimonio para hacerlo y oficinas en 2013. Aquí se han hecho contribuciones importantes a la comunicaciones y transportes. Tenemos el área de desarrollo industrial y competitividad, que sería la que en este caso tendría la interacción con el ámbito agro, igual que el desarrollo científico y tecnológico. Sin quitar de en medio el desarrollo de capital humano, que es un área muy importante para la educación de los interesados. La visión para 2030 es convertir a México en un actor importante en el desarrollo espacial mediante desarrollo e infraestructura propia. Capital humano calificado, capital humano calificado, la industria espacial enfocada a nichos. Y aquí es donde el agro tiene un ámbito particular y por supuesto contribución a la exploración espacial. De hecho, la primera misión mexicana, la luna, está por ser lanzada a finales de este año. Tenemos dos centros de desarrollo espacial en Zacatecas y en el Estado de México, con capacidades potenciales para el desarrollo de satélites, de lanzadores pequeños, de alcance mediano, comunicaciones satelitales y análisis de imágenes satelitales. En este caso, el centro del Estado de México estará especializado en análisis de imágenes satelitales, que esto está muy enfocado a la agroindustria, a la agricultura de precisión en particular. Bueno, aquí tenemos al equipo de la agencia espacial. Casi todos estamos ahí. ¿Qué retos tenemos? Bueno, consolidar los centros de desarrollo espacial. Estos centros pues tienen que ser todavía habilitados. Se les está invirtiendo en su habilitación de los diferentes laboratorios y talleres. Necesitamos más financiamiento para desarrollar proyectos de interés nacional y propiciar la interacción entre la industria y la academia, que eso es lo que va a propiciar el desarrollo agroindustrial. ¿Qué oportunidades? La necesidad de aplicaciones espaciales, en este caso, para la agroindustria, pues es tanto el análisis de imágenes satelitales de satélites de terceros, como el lanzamiento de satélites mexicanos, con ese fin, con esa misión y ese propósito. La industria espacial está en crecimiento. En este caso, estamos queriendo que pronto se desarrolle una industria espacial, tanto en apoyo con la Cana Sintra, como con la FEMIA. Hay una base científica establecida en todo el país, hay capacidad humana, hay capital humano desarrollado y en proceso, y estamos en proceso también en alianzas con otras agencias espaciales. Precisamente el doctor Landero, nuestro director general, que no pudo integrarse a esta plática, está en este momento en una reunión multinacional con todas las agencias espaciales latinoamericanas y los cancilleres de la región latinoamericana, dilucidando detalles para la formación de la agencia espacial latinoamericana y del Caribe. Y por eso se disculpa, porque es un tema también muy importante regional de desarrollo espacial. Algunos proyectos mexicanos, tenemos, se lanzó a principios de este año, del año pasado, perdón, el ASTECSAT-1. Tenemos convenios con la NASA para hacer pruebas de altura de componentes con globos estratosféricos y también tenemos el convenio para que estudiantes mexicanos de últimos semestres puedan hacer estancias de investigación, o sea, no sacar copias ni ir por los cafés, sino estancias de investigación en proyectos, en proceso de, por ejemplo, uno de ellos, muy reciente difusión en todos los medios fue el, en Marte, perdón, el helicóptero que voló y sigue volando, una alumna mexicana que trabajó en ese. Doctora Riora, le queda un minuto. Muchas gracias. Y, pues bueno, tenemos varios proyectos en proceso y lo que queremos hacer es invitarlos a que se acerquen a la agencia para ver qué podemos hacer por ustedes en sus necesidades particulares, hablando ya de necesidades para la agroindustria. Uno de los, de las, de las cosas que estamos haciendo es el desarrollo de, de sensores para unidad, etcétera, etcétera, que tiene que ver con este tema de la agricultura de precisión. Y, pues, muchas gracias. Muy bien, doctor, muchísimas gracias por su presentación y yo sé que estuvo media forzada, etcétera, pero gracias, funcionó. Y entonces vamos a hacer un espacio, estamos ya terminando, vamos a hacer un espacio para unas dos, máximo tres preguntas. Hay algunas que están ya en el chat que podrían contestarse, pero como no veo otra, dice, doctor Mario Riora, ¿tiene alguna, tiene algún megaproyecto para el sur de México? Ya que el acceso al internet, por ejemplo, es una limitante para las comunidades y la educación a distancia. Es una de las preguntas que estoy leyendo. Ahorita, sí, esa es la pregunta que está escrita. Adelante. Sí, muchas gracias. Ingeniero, ingeniero, este, tenemos, estamos en colaboración con la Secretaría de Comunicaciones precisamente para poder aumentar el acceso a internet. internet. Y sí, hay posibilidad de hacer, de tener acceso a internet vía satélite. Se requieren terminales especializadas y hay un proyecto que está en proceso precisamente para el desarrollo de esos terminales. Todas estas cosas espaciales toman tiempo, toman su tiempo y, por supuesto, la inversión. Aquí es donde la industria puede integrarse a estos proyectos. Muy bien, gracias. Hay otra pregunta que va dirigida para Hugo Chavarría de parte de Verónica. Voy a tratar de entender. Digo porque soy neófito también en algunos temas. Dice, ¿cuál es la situación en la RLC? No sé, ¿tienen que ver relaciones? No sé qué significa RLC. De las cadenas de valor acuícolas con respecto a la adopción del modelo bioeconómico para su desarrollo. Entonces, espero que el doctor Chavarría sí entiende a RLC lo que significa. Gracias, Arturo. Sí, nada más una pequeña aclaración. En las cadenas acuícolas, el modelo bioeconómico, que es un término muy propio de ellos, es un modelo en donde se utilizan todas las variables ambientales, productivas, tecnológicas para la toma de decisiones. Eso se aparta un poquito, digamos, del concepto de bioeconomía que aquí estamos entendiendo. Este concepto de bioeconomía como uso de ciencia, tecnología, conocimiento e innovación para aprovechar en mayor medida el recurso biológico para la producción y bienes y servicios para toda la economía. Bajo este segundo abordaje, bajo la parte de bioeconomía y economía circular, a ver, para ser sinceros, es un tema en donde América Latina todavía tiene una deuda pendiente. Nosotros tenemos una enorme riqueza biológica en los mares, en los lagos, enorme, 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 y es de las que menos hemos aprovechado. Entonces, ahí todavía nosotros tenemos. Lo cual no significa que no tengamos algunos avances importantes. Países como México, Costa Rica, Chile, Argentina, tienen algunos desarrollos interesantes en términos de bioeconomía. En diferentes temas, por ejemplo, recuerdo algunos proyectos que permiten utilizar la biomasa residual de las cadenas acuícolas para la elaboración de productos, para la industria alimenticia, para la industria cosmética, para toda esta nueva industria de superalimentos. Hay desarrollos muy interesantes, inclusive, digamos, hay modelos de negocios ya muy fuertes y muy potentes. Hay proyectos que pretenden utilizar el uso de microorganismos o de plantas para la purificación de aguas, de los proyectos acuícolas, en donde también han tenido mucho éxito. Son tecnologías que permiten combatir las enfermedades y mejorar la calidad de los recursos acuícolas. Entonces, sí tenemos desarrollos en algunos países, pero para ser completamente sincero, es un tema en donde todavía como región tenemos retos pendientes por la enorme potencialidad que tenemos, porque tenemos una enorme riqueza biológica ahí que todavía no estamos aprovechando en su totalidad. Muy bien, muchísimas gracias. No veo más preguntas. Entonces, estamos poquitos pasaditos de tiempo, siete minutos, pasados de las doce. Creo que el maestro Bertín, que está por allá, que podría sacar una foto del recuerdo para este día, podrían hacerlo. Entonces, yo los invito. Yo no tengo la forma de hacerlo, pero yo los invito para que prendamos las cámaras, sonreamos y podamos dar una bonita despedida y un agradecimiento. Yo diría que un aplauso, así que sea virtual, a todos los expositores. Muchísimas gracias por su tiempo. Muchísimas gracias al público que está escuchando, estudiantes, profesores, personas que seguramente son de diferentes estados de la República. Seguramente tenemos personas también de otros países, de otros continentes por la hora, posiblemente tarde y noche, en algunos lados. Entonces, les agradecemos muchísimo. Los invitamos a los que estén interesados, que no pudieron ayer participar en los talleres de Cana Sintra, que se integren el día de hoy. La maestra Diana ya lo comentó. Entonces, pueden asistir, escuchar al menos, si no van a participar, escuchar y ver todas las problemáticas que puede tener el mundo real de llevar a cabo un producto de investigación obtenido, a llevarlo para que sea un producto, un servicio para la sociedad. Eso es muy interesante. Y mañana los esperamos igualmente, en el último día, tercer día, en donde vamos a concluir alrededor de la una de la tarde. Y ese taller de Cana Sintra continúa, tengo entendido, también el día de mañana. Entonces, muchas gracias por acompañarnos y esperemos vernos todos sanos y salvos el día de mañana. Hasta luego. Adiós.